las otras que hemos tenido, sana, divertida y muy polémica ya, porque se están volviendo polémicas. Hemos estado viendo que se han perjudicado. Vamos a bajar un poquito el volumen a este micrófono, por favor. Fíjate que la verdad me da bastante gusto que la gente siempre esté al pendiente de todo lo relacionado a Sonido Cóndor. La verdad agradezco a todas las personas que en esta semana me enviaron saludos y mensajes de felicitación. Ahí está perfecto. Mensajes de felicitación, ¿por qué? Porque la verdad ha nacido un integrante más de la familia Aguilar, una ramita más. Y hoy desde aquí le enviamos una felicitación. Estoy completamente seguro que quizás me estén viendo. Y le enviamos una felicitación, un besote a mi hija y claro que sí al nuevo integrante de la familia. Hombrecito, la verdad me dicen que ahí tentativamente se llama Rafael. Y bueno, pues la verdad que me da bastante gusto porque ya son muchos nietos, ¿no? Aquí está un nieto más visitando. Un nieto adoptivo que también está bien aquí. Un nieto más visitando a su abuelito aquí en la bodega. Pero bueno, me da bastante gusto porque es felicidad. Nosotros estamos entrando a otra etapa. Fuimos como Pancho López, empezamos la vida un poquito temprano. Esperamos terminarla temprano. Y lo mejor de todo es que debemos de terminar felices, contentos, con buen ánimo. Todo esto que estamos haciendo es darle un poquito de enseñanza a nuestro público. Dejarles una vivencia. Yo no me puedo oír sin dejarles algo que realmente sea motivante para ellos. Dejarles una enseñanza que pues todo en esta vida se puede cuando se quiere, ¿no? Es una cosa muy importante. Bueno, pues permíteme felicitar por esa nueva adquisición familiar. Felicidades de verdad de todo corazón a tu hija, ¿verdad? Porque es tu hija la que tuvo un nuevo integrante en la familia. Sí, Anishai Aguilar Herrera. Le puse su nombre porque cuando ella nació andaba una canción muy bonita de un francés. Bueno, era africano, con dialecto francés. Se llamaba Lava Chosé y cantó una canción muy bonita que se llamaba Anishai. Y le pregunté a Roberto Torres cuando vino que qué significaba y me agradó el nombre. Y se me ocurrió ponerle Anishai. Bonito nombre, ¿no? Muy original. Poco común porque son los nombres que la verdad hace falta aquí en la Ciudad de México. Ya estamos muy saturados de Pepes, José y Chanito y todo el nombre. Y bueno, pues como te decía, felicidades a tu hija, a tu familia y esperemos que siga creciendo la familia Aguilar. Que el apellido siga por muchos años. Y bueno, brother, hoy tenemos una vez más aquí la entrevista contigo. ¿Qué nos puedes platicar iniciando otra vez la Unión Americana? Que sigues abarrotando esos eventos. Son pocos los que se pueden decir que no se han llenado. En su mayoría yo sé que todos están prácticamente vendidos ya los boletos, las taquillas, los salones abarrotados. Ya es garantía Sonido Cóndor, ¿no? También los Estados Unidos. Sí, una cosa muy importante que nosotros llevamos un mensaje hacia nuestro público. Yo procuro dentro de todo, hace unos días dije, pues aquí jugándole al platanito. Y al platanito porque, bueno, sí, conoces tú al payaso platanito, ¿no? Claro, al platanito Mix. Un payaso muy exitoso que la verdad, pues fíjate lo que son las cosas. Fue su primer gira y coincidimos en varias ciudades con él. Entonces conocí a unas personas, unas muy, muy buenas personas. Y la verdad, tan buenas personas que la verdad, al final cuando nos llegamos a encontrar, nos estábamos hablando por radio y ya por radio ya nos habíamos conocido, ¿no? Sí. Pero personalmente no, y nos estábamos hablando por radio y cuando lo vi le dije, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí. Ah, te estoy viendo. Ah, oh, ya está. Lo vimos y fíjate que se había ocurrido un rumor muy difícil sobre de nosotros dos. Entonces, Producciones Omega, estoy hablando de nuestro amigo Mar y de su hermana Erika. Ellos son empresarios jóvenes, pero la verdad, muy trabajadores, mis respetos. Y bueno, se habían dicho muchas cosas de nosotros, de él. Le habían dicho que tenía, yo creo, un ojo, que era yo uno de esos extraterrestres. Pero no, fíjate que al final nos conocimos, convivimos unos días como personas y creo que los dos nos dimos cuenta de la enorme calidad humana que poseemos los dos. Y yo aprendí a valorarla porque no cualquier empresario de verdad invierte su tiempo y pone a tener una delicadeza para tener que darle al público lo que el público quiere. Ellos realmente son empresarios y tienen dinero, ¿no? Pero dicen, pues voy a traer a un sonido y les gusta el movimiento, ¿no? Pero nosotros como movimiento, sí, no somos tan, tan, somos muy conflictivos. Entonces, resulta que la verdad, pues emitimos labores que no, informativas que no son las reales. Te dicen, no, que fíjate que aguas con ese señor y que este y que el otro. Una serie de situaciones que la verdad al final nos causó mucha risa. Compartimos el pan, la sal, el vino y la verdad yo me quedé, regresé muy feliz porque sí, también había estado la expectativa, muchas cosas de las que me sucedieron. Claro, por primera vez se conocen y hay muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas dudas y muchas interrogaciones ante una persona que se menciona que es muy conflictiva o X cosas que te han inventado. No, fíjate que yo del lado me decían, ten cuidado porque fíjate que así, así asado. Y había algunas coincidencias y sinceramente yo pensé que tal vez podrían haber sido ellos lo que sucedió de Iowa, ¿no? Yo dije, tal vez, ellos dicen, no, pues que ellos tienen, ya sabes, lo que se sabe aquí en la Ciudad de México de ellos. ¿Qué se sabe aquí en la Ciudad de México de ellos? Que ellos tienen un poder grandioso en la embajada, que ellos tienen un contacto que tan solo mover el dedo pueden hacer daño a cualquier gente. Y aquí a muchos de mis compañeros los tienen amenazados, que no hago. Es una mentira. Son mitos que hace la gente para perjudicar la imagen de otros, ¿no? Es una mentira, yo quiero romper ese mito porque ellos, como todo, son gente que la verdad utilizan su dinero, hacen, como empresarios ellos hacen, sus trámites completamente legales, o sea, no hay nada de lo que digan. Y yo lo digo porque yo platiqué con ellos personalmente y es una mentira que realmente se ha corrido por el rumor por toda la Ciudad de México de que ellos pueden causar y ocasionar un daño. No, no, no es cierto. Es gente trabajadora, ¿no? Gente muy trabajadora. Gente que está invirtiendo. Tenemos amigos en común con tú, lo sabes, que yo sé que han estado con él en varias producciones ya, varios eventos, y me platican que son personas, pues, muy sencillas, muy dadas, y sobre todo que buscan lugares muy especiales, muy buenos, ¿no? Discotecas y lugares donde alquilan que están muy, muy decorados, no son lugares de barrio, no son lugares muy desperdiciados. Sí, mira, que estén al pendiente de la gente, porque, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿qué estamos haciendo? Pues, estamos cumpliendo como una labor empresarial, como una empresa, como una persona que se dedica a divertir a la gente. Sí. Pues, ahorita le estamos dando un pequeño espacio, no todos ahorita llegan a su casa cansados de su trabajo, de su escuela, no hay algunos que ahorita están trabajando, y ahorita como Freddy, que me está diciendo que se está rifando el físico, quizás está cocinando, entonces, unas temperaturas altísimas, de verdad, unas temperaturas que, la verdad, son para matar a cualquiera. No, y el cambio de temperatura tan brusco. Y ellos, mira, agarran y ponen su teléfono, y así como ustedes, y me estoy acercando poco a poco, ¿no? Sí. Me estoy abriendo la puerta para ir a donde nosotros vamos. Claro. Que ustedes, como páginas de internet, que la verdad, ocupan de lunes a jueves, podemos decir, de lunes a jueves, ¿qué quiere decir? Yo los llamo a ustedes un de lunes a jueves, porque de lunes a jueves no hay eventos sonideros, claro. O muy rara vez, ¿no? Entonces, de lunes a jueves, ustedes dan la oportunidad de brindarles música, que nosotros hacemos, y dan informes, dan noticias, dan todo lo relacionado a nosotros, y la verdad, admiro mucho su labor. En la invitación de los próximos eventos. Admiro mucho su labor, pero yo también recuerdo que tenía yo un maestro de oratoria, José Muñoz Cota, que la verdad ha sido de los más grandes oradores que ha tenido México, y él me decía que nosotros que tenemos el don de la palabra, el don del micrófono, tenemos la facilidad de que la gente nos escuche, entonces tenemos una inmensa responsabilidad de sacar todos los sentimientos que uno pueda tener, pero ojo, esas cosas pueden ser un arma de dos filos, porque nosotros podemos sacar también las cosas malas de la gente. Entonces, ante esto, pues la verdad, debemos de actuar de una manera responsable, de una manera ética, y sí, pues así son las cosas. Yo me presto para todos estos. Yo te había dicho, y tú no me vas a dejar mentir, que cuando tú llegaste a la Ciudad de México y te acercaste a mí, te dije, yo tengo cerrada completamente la página para, perdón, cerrada la puerta para las páginas sonideras, porque, pues porque luego muchas habían desvirtuado lo que era la página sonidera, y algunos cometieron la imprudencia de ir y aventarse una gira por los Estados Unidos y anunciarse como sonideros. O sea, yo con todo respeto digo, cada quien se merece un lugarcito, entonces, ¿quiénes son los que se merecen respeto? Aquella gente que se mata como Freddy, como muchísima gente que la verdad está trabajando y que le cuesta mucho trabajo el dinero. Entonces, que llegue alguien y lo sorprenda, yo me molesto, me molesto porque la verdad no es la situación. Claro, yo sé que en esto detrás de un webmaster viene un sonidero detrás de un webmaster porque ama esta situación, pero también estoy en contra de los sonideros frustrados, o sea, y te lo digo sinceramente a ti, ¿quiénes son los sonideros frustrados? Aquellos que no pueden o no pudieron llegar a ser sonideros y mediante una página quieren ya salir adelante con esto. Y hacerse un equipo enorme, pero fantasía, porque realmente la internet para nosotros es una fantasía. Es correcto. Tú aquí puedes poner 50 cámaras, 100, y estarlas jugando y estarte bailando enfrente de las cámaras, pero ¿qué? No es la finalidad, no es el negocio, no es la meta de las personas que están en la calle rifándose, como decimos aquí en México, cargando bafles, poniendo luces y exponiéndose a todo lo que se vive en las calles, ¿no? Es muy diferente esto. Ahora bien, la historia, yo estoy haciendo esto en contra de mi familia, mi familia, ustedes no están para saberlo, pero que ahorita que llegue desde la más chiquita hasta la más grande, me llama la atención. Ahorita mismo sé que mis hijos me están viendo, algunos felices, mi hermano también en Oaxaca me está viendo, algunas veces hasta mi madre, la llaman y ven para que veas a tu hijo, le mando un beso a mi mamá, te amo mamá. Es lo más lindo que Dios me dio y que todavía la conservo y que te voy a visitar próximamente, madre. Y pues es el único medio, fíjate que todo esto, me dice mi mamá el otro día que me llamó, hijo, te di cuando tú estabas transmitiendo y por coincidencia apareció por ahí y que mamá, y son cosas que pasan, que pasan y que realmente salen del corazón y uno dice pues ojalá y me estén viendo y coincidencialmente si te ven, qué bueno. Y esa es una cosa muy bonita. Yo apoyo. Pues es un medio, es un medio que te ha seguido mucho, ha sido muy efectivo para tu labor que tú realizas, para el profesionalismo que has desempeñado en los eventos y que pues era difícil, que la gente que estaba en Estados Unidos fuera testiga de lo que se vive en los bailes de la Ciudad de México. Muchas veces ya no más les llegaba el video, a veces les llegaba mal editado, a veces les llegaba cortándole lo que más les interesaba a la gente que te exhibía, pero pues ahora, bueno, pues esta oportunidad se ha dado, la tecnología está de nuestro lado, nos ha ayudado mucho esta etapa donde pues estás en vivo, estás en vivo y en directo con la gente. Y fíjate que te comentaba yo de Producciones Omega, de Omar y de Erika, porque ellos, llegó un momento que me dijeron, oye, es muy importante, parece nada, pero ellos teníamos un evento, siempre los eventos, yo les voy a contar la realidad de los eventos sonideros en los Estados Unidos, la verdad de los eventos es que no hay el suficiente presupuesto, por ejemplo, vamos a suponer, si una gente, una agrupación, vamos a ponerle la arrolladora o X agrupación de esas de regional mexicano, ellos se gastan 30 mil o 40 mil dólares, lo que significa casi un promedio de mil personas, se lo gastan en publicidad y aparte, la radio al gastarte 30 mil o 40 mil dólares, te dan todo el espacio que quieran. Ok, entonces no hay ciudad como para que alguien haga una inversión grande, porque la verdad, yo estoy a favor de tantos empresarios, de Los Ángeles mismo, en Chicago, en donde sea, pues la verdad, invierten su dinero, pero parte de lo que invierten, o sea, pónganse a pensar esto, mil personas de las que ustedes pagan su boleto y asisten y pagan entre 40 y 50 dólares, mil personas van para la radio, tan fácil. Es que es mucho lo que se invierte y también se pierde prácticamente. Es una cantidad exagerada, ahí el papel, el póster es un lujo, casi la gente se va más por el radio. ¿Y ahora la internet? Y ahora la internet es algo que estamos construyendo, ¿no? Sí. Y me decía Erika y me decía Omar, me decía, ¿sabes qué? Es muy, pero muy importante que tú hagas una mención porque la gente está incrédula. Ese es otro de los puntos que hay detrás de los eventos sonideros, que la verdad dicen, no va a venir, que no viene, que siempre incumple, o sea, mentiras, como a mí me contaron mentiras de esta persona que tal vez ellos me harían daño y que yo tarde que temprano iba yo a ser, así como era una fantasía, así como para ellos también le habían dicho infinidad de cosas negativas de nosotros, entonces cuando nos conocimos dicen, ¿sabes qué? Somos amigos, esta es mi propuesta, me agradó, me encantó su propuesta porque quiero decirte que es raro que encuentres gente así. Y que las cumplan, además. que lo haga con gusto, independientemente de una ganancia económica, ¿no? Sí, los conocí y dije, adelante, aquí estoy, convivimos dos fines de semana maravillosos y me dijo, ¿sabes qué? Mis respetos que sigue, le dije, si tú sigues brindándole y yo te sirvo para que a la gente pase un rato y de una manera responsable, un rato sano de diversión, aquí estoy y estamos pendiente para Chicago, o sea, ahorita estamos en espera y hay casi una confirmación para noviembre y de casi una confirmación para el Día del Pavo, todavía no sabemos, pero estoy casi completamente seguro que se lleve a cabo. Entonces, ante esto lo vamos a, te decía yo que lo más importante de ellos es que me decían, es muy importante que tú hagas una entrevista y hicimos la entrevista, dijimos que ya estábamos en condiciones, que íbamos, que ahí íbamos a estar y todo, ¿y cuál va siendo la situación? que a través de la entrevista inmediatamente se vio reflejado en la venta de boletos. De boletos, ya asegurando a la gente que estaría presente, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que esto tarde que temprano es una opción número uno ¿para qué? Para que los eventos no encarezcan, los eventos allá no se encarezcan porque en invertir en radio, obviamente las taquillas no van a ser de a, grábenselo, esto es para todo el público en los Estados Unidos. Nunca va a haber una taquilla de 20, 25, de 30 dólares cuando haya un radio en una ciudad grande. A ver, cuando haya radio tiene que ser de 40, 50, entonces todo eso tiene que ver con los empresarios pero también lo tiene que saber el público, ¿no? Si utilizamos otros medios entre nosotros mismos crear puntos de enlace, pues entonces a través de estas páginas lo único que estamos haciendo nosotros es bajar los costos ¿para qué? Pues para que en un momento dado puede haber un poco más de ganancia y un poquito más de deja tú de la ganancia de que se bajen los costos para ellos, ¿no? Ya se ponga a un precio tan arriesgada porque un evento es así, por eso es un evento como puedes también correr una suerte de que no se da el evento como que ya es garantía que estamos hablando contigo que para ellos fuiste una garantía y lo vas a seguir siendo porque el Unido Cóndor pues ya es garantía donde se para más principalmente bueno nosotros llevamos un mensaje y eso es claro ¿a qué va a sonido Cóndor? a llevar un mensaje que nosotros estamos ahí para divertirlos que la verdad nosotros tenemos esa inmensa responsabilidad y la verdad empresarios como Omar y como su hermana bienvenidos, bienvenidos creo que nosotros todos los que en un momento dado vamos a colaborar ahí yo creo que va a ser una labor muy buena y que ellos a través de sus medios que ellos tienen pues de verdad pueden en un momento dado aprovechar al máximo a sacar adelante los eventos ahora bien cada quien tiene su suerte sonido X, Y y Z digo ahí vamos para entrarnos un poquito ya al tema sonido no es lo mismo sonido X sonido Y sonido Z que un sonido como como Siboney o como Terremoto como Super Dengue pero tampoco son ellos como este como la conga como la changa y todos tenemos una suerte diferente ¿no? hace un poco yo este me me dejé guiar por los medios de comunicación en los medios de comunicación aparecen gente que realmente está exporfesa para eso que utiliza su gente el don de la palabra que te decía utiliza la situación de decir ve y fastidia el hígado a estas personas ¿no? nosotros yo puse que en mi muro de Facebook siempre va a haber diversión música y alegría pues para para estar nosotros de una otra forma pasando nuestra monotonía de nuestra vida nuestro estrés nuestra contaminación nuestros problemas para hacerlos un poco más ligeros ¿no? el muro tiene que ser eso entonces hemos marcado una situación unas reglas en las cuales no admitimos personas que que admiten que hay un mal lenguaje yo por eso corrí de las páginas de internet porque la verdad hombre había noches donde olvídense ponían desde ofendiendo a todos los integrantes de mi familia hasta poner que te iban a hacer daño y en esas situaciones dije bye estoy a un punto estamos a comienza la cuenta regresiva a hacer una página de internet dinámica la dinámica dinámica estoy comienza la cuenta regresiva voy a quitar chat y voy a quitar todo va a haber ya nada más un grupo más estrecho porque lo quiero hacer pues porque la verdad quiero acabar de tajo todo esto y ya se está acabando fíjate que ya pasó ha cambiado mucho ha cambiado mucho lo hemos estado viendo ya de un año para acá que teníamos bueno yo contigo ya casi un año con el facebook y lo has visto toda esa gente que tú y yo hemos ido eliminando porque es absurdo tener esa gente que si no le gusta lo que hacemos en nuestro muro pues tampoco sale sobrando si la gente no le agrada lo que se trabaja en ademis.com que cambie perdón el muro yo creo que a lo mejor esa palabra la pusieron por ponerle una traducción pero a lo mejor es un home una casa esto es como tu casa tu privacidad sobre tu persona y tú sabes a quienes tienes en tu casa tenía yo una 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 pequeña fricción con una de mis hijas me dice no papá pero es que no hagas eso que esto y que el otro le digo perdón pero es mi muro claro que ahí ya vino otra cosa que me dice pero es que nos estás arriesgando a nosotros nosotros venimos contigo y le digo bueno olvidemos el asunto yo nada más quería decirles a las gentes que tienen la oportunidad que cuando tengan la oportunidad de venir al cine pues vengan al cine bueno te decía yo todo esto porque porque me dejé guiar por los medios y bueno aparece por ahí que porque no hablas de una página especialmente Sonideros 2000 y luego por ahí este inmediatamente me doy cuenta y ojo yo quiero que pongan mucho detalle en los videos de manera inmediata ellos están al pendiente de lo que hacemos de manera inmediata ellos tienen gente que puede contrarrestar estas situaciones en la segunda parte que yo respondí a si de los comentarios que se hablaron inmediatamente ellos están supuestamente transmitiendo inmediatamente están casi en vivo en tiempo real viendo lo que nosotros estamos haciendo digo agradezco te agradezco Luis que te tomes este tipo de atenciones pero también es cierto que por qué recordar a la gente que por qué sucedió todo esto hace un rato también apareció una muchachita que por cierto ya fue eliminada de mi muro que me dice oye es que está New York y Jenny Rivera jalándose de las uñas no aquí la situación es clara estamos hablando número uno de uno de los sonidos se puede decir que de la primera línea de México estamos hablando de una de las páginas que han colaborado dentro del medio cuál es la situación que no hubo mucha situación por diferentes razones que ya no quiero repetir ya no vamos a repetirlas por diferentes razones bueno pues rompimos la amistad y nos separamos pero ellos utilizaron muchas cosas de las que nosotros tenemos nuestro público nuestro nuestro podemos decir nuestras amistades inclusive ellos siguieron y bueno al final yo ahorita les voy a mostrar unas imágenes espero me me apoyes tú unas imágenes que yo voy a tratar de hacer las vamos a mostrar aquí en este si quieres vamos utilizando unas imágenes que dicen el por qué sucedió la dinámica el por qué sucedió esta controversia y bueno la situación es clara por qué se acercaron para mí estamos hablando vamos a retroceder el tiempo y este vamos a a retroceder el tiempo y vamos a a irnos hacia dónde nos vamos a ir hacia hace 10 años hace 10 años pues con todo respeto por eso se llama Sonideros 2000 porque apenas ellos estaban iniciando nadie pero nadie en este mundo este de los sonidos los conocía por qué se acercan a Sonido Cóndor yo por ejemplo en la última parte del video aparece una persona que por cierto digo me llevé una decepción enorme decepción de él porque la verdad yo lo atendí muy bien o sea cómo estás y un día tuvimos un pequeño un pequeño malentendido pero al último cree lo que me dijo yo soy de la colonia argentina pum inmediatamente mando mis contactos de la colonia argentina oye fulano de tal y al último me dicen si es de aquí fíjate que sí así fulano de tal dice cualquier cosa no no tranquilo no es mi amigo y bueno arreglamos esta situación y ahorita pues si ya vieron el video se expresa muy mal de mí pero bueno vamos él también tiene un sonido él tiene un sonido que se llama mexicano porque no se acercó si se acercó primero al mexicano y después se acercó a mí tendría toda la razón del mundo pero porque se acerca a mí primero ahí es la situación y eso sucede y va a suceder siempre sucede también con los artistas lo vimos hace hace unos días ahí con Omar y con Erika que tuvimos la oportunidad de compartir escenario con un grupo una agrupación que se llama los GGS la verdad yo hice un éxito tremendo que se llama sin chamba la melodía y la verdad pues mucha gente me la criticó pero al final fue un exitazo pues claro con lo que más critican es lo que más va a pegar de ahí él llegó a Estados Unidos y pues ya nunca más me volvieron a hablar pero así pasa nosotros ya estamos acostumbrados a eso pero cuando se alejan sin dar las gracias y sin ser agradecidos y si nos mencionas es que bueno pero ya cuando se alejan y ya te mandan a personas a que te fastidien el hígado ahí sí nosotros nos molestamos ya cuando te hacen daño a tu persona ya les dije ya tampoco quiero mencionar ya les dije y él lo aclara él públicamente lo dice sí pues si bajaron información de mi página cualquiera lo puede bajar sí ojo pero cuando es actual cuando está si esa información de la que bajaron ya tenía años en el 2007 estuviera en su página en 2007 claro tendría yo toda la razón del mundo de decir Luisito tienes razón cualquier gente la puede bajar pero si es una información que ya no estaba en 2007 que había sido de 2001 o 2002 entonces es una mala fe porque la tiene guardada y él en un momento fue utilizado y digo yo lo yo puedo y tengo las pruebas para comprobarlo pero ya no me quiero desgastar creo que si empecé saludando al nuevo integrante de mi familia y si empecé saludando a mi hija es porque lo único que tiene razón este señor y que también yo le regreso y le digo que si tiene sus hijos que son maravillosos que les dedique más tiempo a sus hijos eso es muy bueno yo para mí uno de los errores que he cometido como sonido es que pues ya cuando he querido disfrutar a mis hijos y a mis hijos ya crecieron y eso lo he dicho no ahorita lo he dicho desde mucho afortunadamente hoy me doy el tiempo no solamente para convivir con ellos y me doy el tiempo ya para convivir con los nuevos integrantes con mis nietos que ya son varios entonces disfruto mucho esos momentos entonces yo le digo pues igualmente igualmente va pero aquí hay una situación muy importante porque eso es esta problemática yo les voy a decir a la gente por qué sucedió esta problemática la problemática sucede porque desde que yo dejo de aparecer le digo pues ya no quiero que me menciones no me quiso dar mi nombre él me critica mucho y me dice trató de hacer en un juego de palabras tratar de hacer creer a la gente que yo estaba ofendiendo al 80% de mis de mis seguidores que la verdad no tenían preparación pero yo todo lo que dije de la escuela es para decirle Luis yo no soy ningún ignorante el internet lo conocía desde antes que te conocía a ti aquí en la oficina ya teníamos trabajando Javier Salinas en un proyecto que se llamaba Protecno nosotros ya hacíamos transmisiones que por qué no me quise meter en ese tiempo porque lo estábamos cocinando con él y a mí no me gustan hacer las cosas apresuradas yo dije permíteme deja hacer un análisis de una página de internet para ver qué le puedo hacer encuestas y ver qué le puedo presentar a mi público cómo tenías que alimentar tu página tu sitio eso es muy cierto además pues el internet se da desde el 98 por eso es Windows 98 exactamente estamos hablando que no nació en el 2000 ya había nacido anteriormente ya había nacido y nosotros ya teníamos una página quienes tuvimos oportunidad de estudiar pues claro ya en la escuela nos exigían sabes que tú tienes que aprender desde programación en tarjetas perforadas sistema 21 cosas que uno tuvo que estudiar y aprender entonces ya existía en la computación ya existía en la internet eso está claro sí entonces yo le dije Luisito pues yo no soy ningún ignorante yo sí estudié no creas que tú me enseñaste nunca tuve nunca tuve una plática técnica de internet con él jamás y nunca porque y el público no me va a dejar mentir yo le dije Luis bueno está bien pero hay una cosa perdón Luis pero nosotros yo quiero si bien es cierto que va a ser tu espacio y todo yo quiero ser dueño de mis diseños y todos los diseños que en un momento dado manejamos fueron creación de nosotros o sea con todo respeto Luis nunca hizo la página nada más la subimos a su servidor de Luis ahora bien y esto es claro y es otra cosa que voy a él se dedicó después de mí bueno pues ya tuvo a la changa y después a la conga y después a todos los que hasta ahorita tiene y empezó a hacer números y con esos números pues obviamente se fue a las nubes a inflar pero hay una cosa muy clara y debemos de saberlo Audi porque tú creo y a mí me gustaría que ahorita públicamente tú lo dijeras no lo digas ahorita que te estoy diciendo si no vas a dejar al ratito hay un antes y un después porque la tecnología te lo da y porque realmente un público que tú has conocido ahora que ya has convivido más a fondo con el público todo el público del gigante cóndor es muy diferente ahora con el público pues nosotros venimos en masas y venimos cuál es la situación que a partir de nosotros nosotros todavía formamos parte de él por mucho tiempo por por este hasta qué año hasta qué año te deslindas ya como hasta que tuve el servidor hace dos años que yo ya de manera definitiva hace año y medio que tú no, ya llevamos más tres años que tú llegaste a México y la verdad ya platicamos de una técnica y me ilustraste me dijiste bueno, sabes qué si quieres independizarte porque ahorita todavía te están ligando claro todavía los números que estaba yo haciendo estaba redireccionando le llegaban teníamos redireccionado claro estaba redireccionado eso estaba redireccionado porque varias ocasiones que uno abría la página de gigantecondor .com.mx y sonido cóndor mucha gente que no lo sabía que eran las nuevas direcciones ponían gigantecondor.com y se abría como si estuvieras en su página de él que estamos hablando que estaba generando pues como si fuera que estaban visitando su servidor de él y que fuera diseño de él o página de él y esto que ocasionó pues que todas las visitas que tú estabas concentrando siguieran siendo parte de él y hasta ahí el daño nada más se había hecho en 2007 pero después del 2007 cuando ya me separé de manera definitiva ya ahí sí empezaron las situaciones ya sí empezamos a ser como enemigos y yo dije no, no, espérame pero lo que es claro es claro lo que él dijo al último es una cosa real él se divierte él se divierte teniendo su página él juega teniendo su página él es su hobby su diversión pero para mí no es un negocio que tengo 31 años de haberlo realizado y es que no hay comparación tú estás invirtiendo millones de pesos ahorita vamos a voltear la camarita y ver que antes de terminar todo esto ahorita mira todo esto es el montoncito de cables que antes de que llegara Audimix me estuve haciendo porque me estoy preparando para los proyectos y yo aquí estoy siempre trabajando la gente que viene aquí a la bodega viene y me encontrará siempre trabajando para mí no es un juego yo no puedo jugar con mi negocio pues cómo creen ahora bien llegamos a la conclusión ya para terminar cuál es la situación cuando yo me separo de manera definitiva sus números le bajan considerablemente y esto yo lo he checado en diferentes medios pero ahorita que encontramos este medio que es de acceso público claro es www.alexa.com aquí está si gustan este es dice compañía de información de la red de la red del internet ahí dice claro aquí nosotros metemos el nombre por ejemplo ahí vamos a buscar dominios este portal déjame decir un poco más sonido es un portal que se dedica a medir el rank el rank de la realidad de cada dominio que existe en la red estamos hablando que existen millones pero millones y millones ok al decir millones ahorita el que está ocupando el primer lugar es Google ¿por qué? porque pues todo el mundo visita Google 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 sí los que están en Facebook segundo lugar aquí metimos el nombre de sonido Condor México y nosotros estamos en el lugar si Google está en el lugar número uno nosotros estamos seis mil seis millones seis millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos veintitrés lugares abajo veinticuatro ok si me entiendes o sea eso es un eso es muy difícil te lo voy a déjame decirte yo a ti para que tú entres dentro de los primeros diez millones es como entrar dentro de los primeros diez lugares eso es muy difícil ahora si me permites Audi voy a utilizar tu nombre sí claro con gusto lo que gustes estás ahí como medio de referencia audimix punto com punto com sí y digo con todo este respeto para ver en qué lugar te encuentras bueno tú estás en el lugar tres millones trescientos treinta veintiséis mil trecientos ochenta y nueve claro ahora vamos a a meternos sí en en el nombre de ellos sonideros a ver dos mil punto com enter le damos buscar ellos están en el lugar once millones novecientos ochenta y tres mil cero cero cuatro o sea que quiere decir que estamos hablando que si audimix punto com porque yo aquí quiero hacer ese comentario no él decía que la página de audimix nadie la conoce que que pensaba que existía no nada más tu abuelita tu hermana y que mi familia nada más no entonces vamos a ser sinceros no le doy las gracias a mi familia por visitar tres millones millones de diferencia ocho millones estamos hablando no si tiene once ocho millones de diferencia que estamos más arriba de su página de sonideros dos mil como audimix punto com en la parte que a mi me corresponde decir ahora aquí es donde viene mi pregunta si a ti de esos ocho millones de diferencia crees que en un momento dado la gente de sonido cóndor ha marcado una diferencia yo lo tengo claro desde el año dos mil cinco dos mil seis que es cuando yo tengo más participación con sonido cóndor donde lo he dicho públicamente y abiertamente sin ninguna pues como le llaman porque yo he visto que dicen que barbero y que ando ahí haciendo no yo simplemente agradezco a las personas que se lo merecen como tú en este caso la oportunidad y el permitirme linkear páginas porque nosotros linkeábamos mucha página contigo hemos tenido mucha comunicación la publicidad que he generado hacia sonido cóndor a Audimix le ha ayudado pero increíblemente ha sido un buen beneficio para Audimix hablando de mercadotecnia como decían por ahí publicidad para mí ahora agrégale agrégale que esos números que tiene él son con la página de la changa con la página de la conga con la página de fascinación y las páginas con todo lo que hace en el peñón de los baños y con todo lo que hace el Chiva Mayor también un también estaría bueno que la pusieras ¿no? esto estaría muy bueno porque ese es un punto que que para ellos tendría que ser muy bueno porque el Chiva pues se dedica a trabajar aquí en la Ciudad de México claro no es como se cree muchas veces en los eventos ¿no? hemos estado juntos hemos hemos visto donde ha estado trabajando y no ha generado pues aquella atracción como se espera pero le trabaja le echa ganas el Chiva y yo creo que Chiva sabe que no tiene datos claro esto que eso refiere a que cuando tú ya te sales del rango de los 10 millones o 11 o 12 millones ya tu página ya no está generando ningún sitio no está ganando ninguna posición y sin cambio por ejemplo estas gentes me di cuenta que ya se empezaban a cobrar ya los trataban como reyes en una ocasión la verdad eso fue una molestia grande porque nosotros le hicimos el favor dicen oye dale un aventón si es que vino a cubrir el evento le digo a mi hijo pues sale un aventón hijo no te preocupes no pero el señor por si ves que tengo el automóvil el Mercedes que nada más lo usamos para aquí para la ciudad y resulta que ahí se metió en un lodo no el señor de a jefe entonces yo me molesto y digo no 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 tranquilo hacia dónde hemos llegado a los sonidos qué es esto qué estamos construyendo porque estas personas olvídate unos días se fueron a Estados Unidos a hacer una gira otros ya cobran por presentación y mientras nosotros estamos oye no 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 perdón pero al público no se le tiene que engañar ahí está la página Alexa y ahí está la realidad y yo quiero dar punto final con esto yo lamento mucho porque si realmente sumáramos nuestras visitas si volvieran las visitas si usaran mis visitas y si volviéramos este las visitas a su página de él la sumamos y creo que estaríamos este hablando de 6 millones menos 11 5 millones en la posición 5 millones estamos hablando que aún así lo vuelvo a repetir una vez más porque ha tocado el punto de audimis.com yo te lo digo directamente señor Luis Valdivia estás equivocado brother dedícale más tiempo a tu página dedícale más publicidad pues para que la visite estás diciendo que nadie conoce a Audimix que nadie la escucha que tú pensabas que ya no existía pues ya dices que estás equivocado de verdad yo no me voy a gastar como tú lo dices yo no tengo mucho tiempo para ti pero gracias a Dios pues no mis estadísticas siempre las estoy checando este dominio que me estás mostrando tu brother de Alexa.com yo tuve la oportunidad de conocerlo en Italia con un amigo italiano él ya me había dado a conocer el señor es el dueño de American Online es el señor dueño de muchas páginas muy grandes que cuando las busques ahí en internet pues te vas a llevar la gran sorpresa que está muy arriba también y él fue el que me dijo mira Audimix aquí nadie te va a engañar es una página que nadie puede manipular aquí la realidad de tu página es esta cuando él me muestra eso estamos hablando que fue en el 2004 por allá pues me llevé la sorpresa que Audimix ya figuraba entre las 5 o 6 millones de visitas me he mantenido me he mantenido entre 2 o 3 millones a veces que subimos a veces que caemos como todos pero aún así yo monitoreo todas las páginas a las cuales a todo respeto vamos a ver cuál es la más visitada de todo el mundo sí pues eso está claro es claro ahí se alcanza a ver ahí está perfecto Google el número 1 ahí dice número 1 ellos están en el rank número 1 y ellos son hoy por hoy la página más visitada claro de ahí le sigue Facebook y positivamente me parece que YouTube y así cuestiones que ellos te van enseñando entonces todo esto que te lleva a lo mismo que no puedo yo decir Audimix es la más visitada la número 1 a la que todos escuchan porque qué tal si alguien llega y dice vamos a ver si es cierto ahí está bueno yo que ya nos quitamos un poquito la máscara sí yo creo que la verdad es caso cerrado yo la verdad sí yo caso cerrado quiere decir que ya no volveré a responder a este tipo de situaciones lamento mucho que este tipo y por eso ahora me entenderás porque te dije que yo ya no quería tener nada con páginas las acercan a uno cuando no son nadie y ya que son en un momento famosos yo por ahí había escuchado comentarios de él mismo que decía que la verdad ya se había acercado a Ramón y que Ramón no sabía ni lo que era una computadora y yo le dije no pues es que no es de esa generación también uno de los comentarios que hubo por ahí fue de las últimas veces que discrepamos fue él es bailarín de esos de salón y ahí medio yo le decía no pues jamás y nunca va a ser a la gente de los sonidos nunca porque nosotros de los sonidos sienten la música y eso se ve reflejado lo que se baila en las calles como robot y no olvídate tuvimos no y que yo y que y si me dio ahí unas muestras que ya levantaba la mujer con este con el zapato y que le digo si un momento pero es una música vacía por eso utilizan mucho la descarga eso es lo que le llaman música en línea los salones de baile entonces yo decía pues por qué no por qué pasa todo esto pero ahora que ya hemos cerrado este capítulo yo lo que quiero es que mi público y yo lo voy a hacer cada vez que tenga la oportunidad si vemos que el público viene de ahí inmediatamente inmediatamente pero de manera inmediata lo desaparecemos de todos los medios que son de sonido cóndor o sea no tenemos amistad y quiero que lo sepa la gente no hay amistad con ese tipo de personas no hay amistad yo la verdad y si bien es cierto que Dios dice que hay que perdonar yo no tengo nada que perdonar pero con sonido cóndor ya trabajaron ya vieron lo que les ocasionó sonido cóndor entonces ahorita si bien es cierto y él lo dijo perfectamente que este que realmente no está pues yo lo invito a que él se dedique y ahí tiene como como sonido este mexicano así tiene muchos sonidos muchos sonidos que me da un mensaje mexicano que lo consideran como su familia es mi familia le digo pues adelante mis respetos jamás y nunca le voy a faltar el respeto la verdad dejé bien marcado que la verdad y lo digo públicamente dejé bien marcado que que este que ellos a lo suyo nosotros a lo mío a lo mejor algún día vamos a coincidir porque eso tiene que pasar si vamos a coincidir bueno si tenemos educación hola cómo estás y se acabó cuando menos cada quien sube yo me acuerdo si yo me acuerdo fíjate que un día voy a contar una anécdota que nos pasó un día empezando a trabajar esto que acabamos de decirte y por eso empezamos a hablar de esto este audi de bajar los costos con otros medios de comunicación yo había hablado con un empresario y le dije sabes que este pues debemos buscar otros medios no pero ahorita está duro el internet que las páginas y que mira y que yo voy bueno y resulta que en una de esas Luis me dice oye que vamos a hacer una transmisión el evento iba a ser en el Espor Arena y le digo si no hay problema vamos a hacer la transmisión y que llévate y que tienes todos los medios si que mira pues total que llegamos si pues que nos corren como así a ver explícame eso nos corren nos dicen no 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 aquí adelante aquí no aquí no 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 pero me me tuve que ver en la necesidad o sea a ti y Andulfo Aguilar te corrieron si así me dijeron no no a mí no me dijeron sabes que aquí no voy a permitir esas cosas no 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 te acuerdas que te dije que era la página no 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 aquí no aquí se me van que porque aquí el lugar es que perdón pero esto es algo privado no vamos a utilizar ni vamos a utilizar el nombre del Espor Arena ni nada no que total que al último tuve que condicionar pues si se va él me voy yo así de fácil porque así estoy con mis amigos claro cuando cuando realmente una situación de amistad si no si yo vengo con un amigo imagínate una ocasión me sucedió en una fiesta y no digo decir quién pero en una fiesta y familiar llegué ahí bien alegre con mariachi y toda la cosa y me dicen no pues qué quién te invitó no no puedo estar pues me voy me fui de la fiesta y la fiesta era de mi familia porque pues porque los amigos así tienen que ser pues sí no si también te estás obteniendo apoyo de esas personas sí indudable y digo yo él lo sabe que esa anécdota la vivimos pero bueno ahora ya dando punto final espero que los medios de comunicación con quién se vivió esto se puede saber es posible o lo guardamos con quién viviste esa experiencia de que nos llegaron y nos corrieron con Gerardo de Perla Antillana con Gerardo veníamos bien felices bien contentos y este y veníamos este era la boda de mi hermano y pues iban otro tipo de personas y yo bien feliz y me dices no 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 nos vamos y me fui y me fui a pesar de que de que de que mis hijos eran este los como se llama pajes los pajes y les dije pues ahí se quedan ya me voy son cosas de que realmente digo a lo mejor están mal porque era mi familia lo digo públicamente pero también era un poquito de este de 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 una otra forma de de tratar de de cómo se llama pues de de demostrar una amistad no yo creo que las amistades así se deben de de ver a lo mejor fue mal lo que yo hice porque a lo mejor no 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 venía muy venía demasiado feliz adecuado para la ocasión sí pero este lo hice también ese día en el Sport Arena y lo seguiré haciendo por todos mis amigos yo yo te pido Audi y te quiero comprometer públicamente a lo mejor quizás algún día y eso lo voy a decir para el público es coincidencia por eso estamos tan incómodos aquí en la oficina porque él me dice que tiene sus instalaciones y este que tiene sus instalaciones y que en un momento dado este es que quizás me estén llamando porque están viendo pero claro está claro yo puedo llevarte aquí allá donde podemos estar 100% cómodos sí y con un estudio y todo yo la verdad te digo no no porque la verdad yo no lo vuelvo a hacer yo quiero estar aquí en mi este es la bodega punto de trabajo mi punto de trabajo y si es aquí la gente se tiene que saber y enterarse cómo estamos hoy estamos solitos hay veces que siempre estamos siempre mucha gente hoy me topo que nada más te encuentras aquí trabajando sí hoy inclusive mi familia pues se fue por unas cosas y ya no regresó porque sabían de lo que iba a hablar y no no les gusta y qué mejor que sean así no que me respeten mi privacidad porque yo no estoy hablando de la familia Aguilar estoy hablando de sonido cóndor y sonido cóndor con todo respeto es algo que a todos los integrantes de mi familia les ha dado un poquito entonces merece respeto yo no voy a permitir que pasen este tipo de cosas que haya gente que nos haga daño que cada que vayamos a Estados Unidos estemos rezando y que la verdad el daño ya es hasta mi familia no podemos hacer eso no es correcto no podemos hacer ahorita hay que respetar mucho a la familia en todos sus aspectos con lo de la tentativa de robo que tuvimos en Estados Unidos me llamó la policía y me enseñaron algunas cosas que ya vieron y me da tristeza me da tristeza que saber que fue gente latina gente que casi te puedo jurar algo tiene que ver con ellos y la verdad me dio mucha tristeza pero al fin y al cabo nosotros no somos la justicia la justicia de Estados Unidos tiene que hacerlo y pues van a llegar hasta el fondo y bueno pues pasando a otro asunto cerramos la hoja espero la cerremos ya quedó claro ya sabemos en donde vamos a buscar ya sabemos cual fue la causa de esto para que la gente porque la muchachita que estaba ahí nos decía para que no se dejen sorprender no se dejen engañar nuestro perfil digo cualquier persona así como esta muchacha que hace rato vino y escribió esto inmediatamente la vamos a desaparecer porque nosotros le vamos a alegrar la vida para que vamos a estarle siguiendo la diario tiene que haber música diaria que tiene que haber alegría y a través de esto pues agradezco porque son muchísimas gentes que nos siguen a través de los medios digo tú ya tú no me lo sabes lo estamos viviendo tenemos estadísticas muy grandes que pues para que demuestro lo que tú ya tienes que ver esto me dedico yo a demostrárselo a ti a las personas que yo estoy transmitiendo a la gente que está dentro del proyecto Audimix creo que no es correcto querer engañar a nadie y te voy a repetir lo que lo que le dije a este a Omar y a y a Erika personas que conozco que tengo el gusto de conocer y mira lo que es la vida yo los conozco por allá por Europa tú los conoces aquí en México tú estás trabajando con ellos ahora y me da gusto quieran que no Omar y Audimix pues han tenido una comunicación de años no es de ahorita y la verdad yo les mando un abrazo y les mando este un abrazo quizás a lo mejor me estén viendo y les digo ¿no? este la verdad y es claro ¿no? sí y es claro mientras sean positivos mientras nos ayuden a levantar el movimiento yo le dije aquí estoy ¿dónde me formo? lo mismo te lo digo a ti Audi yo te seguiré apoyando en todo lo que quieras ahora agradezco todos estos gestos que estás haciendo conmigo ¿para qué? pues para que en un momento dado tu público porque también tengo que corresponder a lo que haces también por Audimix y como siempre lo voy a seguir haciendo ¿no? todas las personas del ambiente sonidero aquí en México que están correspondiendo hacia Audimix pues yo estoy con ellos también ¿no? o sea me tomo su tiempo me tomo también pues el el movimiento de trasladarme hasta donde ellos pueden estar y bueno pues ahí va a estar Audimix con la gente que quiera que esté Audimix la que no quiera pues yo la respeto y tampoco me tengo porque dirigirme mal hacia ellos o causarles un daño diciéndoles es mala onda es culé y con él no vayas no asistas a sus bailes porque eso no es correcto para mí esas etapas para Audimix desde que inició Audimix quedaron fuera aunque por ahí dice el señor que mi página se presta para hacer chismes y hablar de gente pues yo creo que está más equivocado que nunca porque la prueba está en que tengo amistades con grandes sonidos que han estado con él jóvenes que han transmitido para él y me han dicho Audimix yo me quedo contigo porque aquí no tú no nos estás diciendo que no le tenemos que hablar a Kiki Sonido no tenemos por qué hablarle a tal persona y que abre ese güey yo realmente yo no tengo por qué decirles lo que no tienen que hacer simplemente vengan pongan música pongan su ambiente demuestren lo que saben hacer y tan tan que siga la línea eso es todo y yo como todo en mi labor por mi público pues tengo que andar haciendo eso tocando puertas y seguir apoyando a gente que en un momento dado pues se acerque a nosotros como en el caso como en el caso de tantos y tantas personas que la verdad en un momento dado este pues digo con toda la sinceridad del mundo vienen y se acercan se acercan a mí si quieres dejar el micrófono este se acercan a mí y y ya se cortó se cortó algo se cortó si ok tranquilo ok 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 si ahí está es que se nos fue el audio nos interrumpieron claro que sí entonces ante esta situación quiero decirles una cosa muy importante ¿no? que yo tengo que ser haciendo y es el segundo punto que íbamos a tratar y que lo quería comentar muchas veces infinidad de veces eh lancé invitaciones porque iba yo a estar eh colaborando con la gente de la que buena y y que te cuento que la verdad muchísima gente me dice oye ¿qué pasa? y que porque ya no has estado y todo ¿te verás cuando vuelves a la radio? y la verdad yo este te voy a ser sincero ¿no? yo sí te digo eh pues me remitiéndome tocar la puerta para que el público eh siga eh disfrutando de buena música y sobre todo el ambiente sonidero no desaparezca en estos pues yo mientras me abren la puerta y me inviten yo ahí estoy desafortunadamente ahorita pues me dijeron este aguántate y estoy esperando esperando a que me digan este pues sabes que nuevamente te van a dar la oportunidad obviamente yo he querido ser respetuoso y este y pues mi contacto ha sido a través del chillo de la calle ¿no? sí claro yo la verdad sinceramente no no he querido este yo creo que se me haría muy mala onda este pues ir de manera directa con con este con su director porque la verdad pues a la mejor el permiso se otorgó a través del director y a la mejor la negativa también se otorgó a través del chillo ¿no? sí entonces pero sí también estoy consciente que pues que el chillo también entró en una faceta faceta ¿cuál? faceta en la cual él ya empezó a trabajar como sonido y y pues empezaron tú sabes la gente oportunista no hay mucho oportunista en este país gente que la verdad ve y dice de aquí y gente que la verdad este pues por ponerte un ejemplo muchos reggaetoneros que la verdad acabaron con ahorita este el movimiento sonidero este la verdad está en altibajos porque se dedicaron a hacer hicieron su dinero con los sonidos y el dinero lo utilizaron para invertir en los eventos de reggaeton causaron una crisis en la música tropical ahorita te puedo decir que la verdad pues el reggaeton ya está pasando ya se pasó ya se pasó ya se pasó y que bueno ¿no? ¿por qué? porque en esto este pues la verdad sinceramente digo yo con todo respeto yo amo la música pero me dicen oye ¿qué no te gusta el reggaeton? le digo mira un chavo muy medio agresivo ¿no? sí ah pues ¿qué no te gusta el reggaeton? le digo sí sí me gusta pero te digo una cosa yo prefiero la música que pueda yo bailar con mi mamá si el reggaeton tú lo puedes bailar con tu mamá pues adelante cabrón adelante entonces es una faltísima sí pero si la verdad si no lo puedes ni cantar en tu casa y tampoco lo puedes bailar con tu mamá pues aguas ¿no? porque entonces estamos deteriorando nuestro lenguaje nuestra educación la cultura y nuestra cultura ¿no? pues sí entonces ante estas situaciones bueno pues pasó dicen no pero es que tú yo escuché la primer melodía de reggaeton yo la escuché contigo se llama La Gasolina le digo bueno pues una cosa es la gasolina otra cosa es que ya la verdad ya se salió de orden ya se salió bueno es que en un principio hablando un poquito pues la música de reggaeton nace apenas en Panamá por ahí ¿no? después ya se la llevan a República Dominicana y la transforman hasta para bailar y hablar y todo ahí fue donde vino todo el degenere que se ve ahora es que la verdad a mí me gusta este el perreo le digo no pues qué bueno y si sabes qué es lo que significa el perreo le digo pues claro el perreo significa bailar como si estuvieran haciendo sexo a los perros es indudable y dice ay no es que no te vayas a los extremos por eso se llama perreo de ahí nace esto por eso se llama perreo por si no lo sabes por eso se llama perreo bueno y regresando a lo nuestro pues resulta que nosotros estamos en espera no piensen que yo ya no quise ir tampoco piensen que en un momento dado yo por andar de gira nosotros podemos hacer enlaces yo soy tan responsable que tú lo has visto claro y se puede hacer un enlace desde donde tú te encuentres hasta la que buena eso es en dos minutos lo haces ahorita todavía teníamos debíamos de estar esperando a mi familia que llegara con las cosas para que se oyera y se viera un poquito mejor todo esto y en cambio te dije dijimos a las nueve adelante hay que cumplir a la gente y eso te lo agradezco porque demuestra que sigues siendo un profesional en todo no solo en tu área de trabajo sino que con el compromiso de la gente aquí en la internet y una vez más como siempre te lo agradezco espero que la gente quede claro que lo que se ha hablado ha sido con la finalidad de quitarnos las máscaras como tú hace un rato lo dijiste de no no decirles no le crean vénganse conmigo simplemente demostrar quién es quién en la red cómo estamos trabajando yo me estoy dedicando a trabajar mientras ellos duermen yo trabajo mientras ellos trabajan yo duermo quizás pero eso es lo que yo quiero que la gente quede convencida que lo que aquí se hace se hace de corazón y si nada más viene mi mamá mi hermana mi abuelita a visitarme pues les doy las gracias infinitamente porque me están dando muchas visitas me están dejando en un lugar muy privilegiado dentro de las páginas sonideras y yo creo que esto para ellos y para mí es de mucho orgullo y pues gracias al señor Arunfo Aguilar por permitir que Audimix también sea parte de la vivencia de los eventos de esa gente que tú estás generando automáticamente solo porque si yo te lo digo ahorita tocando ese punto brother que no se pudimos tocar tienes dos años y estás en la posición del rank seis millones espérate el año que viene me vas a decir hasta un lado Audimix me vas a abrir aparte que no la hemos actualizado no la hemos actualizado y de una manera ahorita agrégale y súmale si le sumáramos las visitas a nuestro muro de Facebook de Twitter y de todas las cosas olvídate tendríamos nosotros unos números tremendos prácticamente también aquí está fallando mucho esto para las páginas pero sí el Facebook el Twitter y las redes y las comunidades sociales nos están afectando las páginas porque las visitas están redireccionadas directamente ahí pero qué es lo que hace pues ingenio yo en mi página sigo publicando lo que es para sonidos la gente sigue visitando la página sonidos la gente quiere seguir viendo fotografías televisión radio lo que tú quieras incluyo muchas veces gratis porque no tengo por qué pagar para qué pago para que para que no aparte no hay presupuesto te voy a ser sincero no hay presupuesto en el aspecto yo te hablo de parte que ya ves me decían oiga que tú con todo respeto yo no me dedico a transmitir les doy a esto a mi gente pero pues mi gente me lo tiene que tolerar no es tu mundo ahora yo te lo digo por qué porque si tú quieres transmitir a cuántas personas hemos transmitido lo has visto vamos a decir que más de 100 si tú quieres pagar un servidor dedicado a puro video stream vas a tener que pagar para 50 personas ahora a mí me gustaría que toda la gente que nos está oyendo y que haya aceptado la invitación a través de a través de facebook pues que nos pongan siquiera un hola para que lo transmitamos en la cámara y saber que estamos completamente en vivo y que esto no fue grabado claro y no fue este no fue si este mamá abuelita hermanas ponga por favor no 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 que esto es completamente en vivo a ver si si son tan amables puedes entrar a tu muro y si por ahí me regalas la oportunidad de entrar por favor este ahí está y otro punto que quería que que me dieras la oportunidad de expresarme entre el público este ahí apareció Sergio Herrera claro ahorita ya están escribiendo pues aquí está la prueba tú te das cuenta cuando la gente está respondiendo ahí están y ahí están ya mira y ahí están inmediatamente ahí está para la jirafa el famoso jirafa mira hola la jirafa ok bueno pues toda la banda ya saben ahí van dejando su saludo el clásico me gusta porque ahora se margan nada más con el me gusta y con eso estamos notando la presencia algo que quiero que me dejes explicarte brother que la gente poco conoce cuando la gente está viéndonos desde ¿qué te parece si ponemos la pantalla para que vaya viendo toda la cantidad de gente claro que ya está ahí está que se está reportando esos son los avisos quien sabe manejar el facebook el facebook perdón que son todos ustedes no nos dejarán mentir su presencia para mí y para todos los que estamos aquí pues es notoria y les doy las gracias de verdad porque pues me hacen sentir muy orgulloso de que sabemos que hay gente que nos escucha que no somos ignorantes que no somos personas que pues nos quieran sorprender ¿verdad? otra cosa muy importante como ustedes lo saben Audimix siempre lo ha hecho cuando Audimix transmite para ustedes en vivo tengo la suerte que empieza a subir el contador el marcador de visitas eso pues yo no tengo la culpa ¿no? esa es la culpa la tienen ustedes que son los que nos escuchan que nos visitan y bueno pues ¿qué le vamos a hacer? yo la verdad no puedo engañarlos yo quisiera de verdad sorprenderlos y poner fantasías que yo no puedo en la internet puedo quizás decir tonterías en el micrófono como mucha gente lo hace pero ¿cuál es el resultado? el resultado va a ser mi realidad ante la que ya exhibimos ahorita quiénes son las páginas cómo se mueven qué ranking qué ranking perdón eso es lo que estamos logrando los engañé ok así es que esa es la realidad y bueno pues ya lo están viendo ahorita se infló pero cañoncísimo en toda la gente que está escuchando y viéndonos y los engañé les voy a decir ¿por qué? porque fui a hacer pipi y bueno nos aventamos el sí sí claro ahorita vamos a aventarnos aquí una visita que acaba de llegar aquí a la oficina del señor Arnulfo Aguilar un amigo en común un buen amigo de Audimix el señor Arnulfo Aguilar y tenemos dos amigos pero ahorita los van a ver es un señor que hoy hoy tengo gran interés porque esta persona a mí me ha platicado mucho que se han prestado para hablar mal de él en una ocasión o dos o tres o más y ese es uno de los puntos muy importantes ¿no? de lo que hablábamos que aquí Audimix nunca se ha prestado para hablar mal de ningún sonido de ninguna persona y ahí es donde vienen muchas cosas pero bueno ¿qué te parece? no lo habías visto les voy a contestar una cosa con sinceridad y Audimix no fue nada preparado pero hoy consciencialmente tenemos la visita muy importante irremediablemente ya hasta tenemos camarógrafo ven hijo mío pásate ven cuervo el cuervo la va a hacer de camarógrafo aquí está el amigo cuervo y tenemos la visita de este de de Víctor Pérez y tenemos la visita de Pedro Pérez de Pedro Pérez los primos del sabor adelante por favor pásenle por favor aquí están en su casa Don Vic Don King siéntense por favor digo estamos todo completamente en vivo no fue nada preparado estamos platicando con respecto a a este y fíjate que bueno que llegaron estos dos personajes porque del otro punto que teníamos que hablar es de lo de la merced muchísima gente me está me está preguntando están al pendiente que si si vamos a ir a la merced y si vamos a ir a la merced y y yo quisiera decirle a la gente y esto ahorita no no me va a dejar mentir Víctor que hemos estado desde desde el inicio afortunadamente tenemos público que la verdad se se fija en nosotros y y que de una otra forma este pues tiene a bien pues yo tengo diario esto tengo ahorita llamadas telefónicas y el facebook y de todos lados que que pasó si va a estar con la merced que ahorita ahorita ya nosotros ya hicimos hace un que te diría cinco o seis años el baile el baile de la merced ya se había deteriorado mucho ya había mucha inseguridad y nosotros llegamos y volvió el baile a ser algo tremendo digo él por su lado yo por mi lado y al último este los dos con con un éxito bastante bueno pero bueno resulta que ahorita ha habido una transformación tremenda transformación tremenda ¿por qué? porque la verdad ya surgen muchos sonidos que la verdad creen que es tan fácil es ir y llegar a tocar y este y la verdad en el caso mío ha habido muchos comentarios del público que me dicen que hay gente que luego las asaltan y eso entonces yo estoy estoy en pláticas con la gente que nos quiere llevar en que si hay una seguridad total en donde realmente al público que vamos a llevar si podamos estar con toda la seguridad yo voy pero si no hay seguridad no podemos no podemos invitar a la gente a que vaya que la roben a que a que la van a golpear no sé qué opinión tú tengas de eso Víctor bueno pues aquí le vamos a dar el micrófono señor Víctor para decirle buenas noches señor Víctor y espero que tengamos mucho que platicar ahorita en este momento hola que tal muy buenas noches les habla su amigo y servidor Víctor Pérez Sonido Amistad Caracas y me uno aquí a la plática la verdad que sí a mí nunca me gusta darle la cova sino que esa problemática yo la he sentido yo la he vivido también a donde nosotros estábamos tocando se da mucho ese problema hay gente que no son ni de nuestro ambiente que utilizan utilizan el baile para hacer de las suyas con la persona que va a divertirse con las damas entonces no que nosotros los sonideros o la gente que va a nuestros bailes seamos una perita en dulce pero yo se los puedo decir con las manos en el fuego que la mayoría de gente que delinquen en ese día en especial son ajenos a nuestro movimiento a nuestro espectáculo a nuestra manera de trabajar y de hacer divertir a la gente en eso estoy al 100% de acuerdo con ustedes y en su gran mayoría Víctor también hasta son ajenos del barrio de la merced porque los comerciantes la verdad tienen muy perfectamente controlado eso y pues llega gente que la verdad es negativa y gente que pues ahora sí que utiliza la facilidad que nosotros le damos de llevarles a las cantidades tremendas de gente ahora ya es muchísima gente tú lo has visto cómo hemos ido creciendo en estos últimos cinco años en ese evento y pues sí nos da tristeza que eso sí pase pero irremediablemente es una cosa que es clara y pasa otro fenómeno que tú no me vas a dejar mentir aquí Pedro lo sabe porque hemos contado con la compañía de Pedro Pérez en los eventos cuando nosotros nos volvimos a presentar a la merced la merced ya no iba ningún sonido o como en el perdón de la palabra los sonidos que se presentaban eran sonidos que querían sobresalir que se prestaban para ir a tocar porque ellos sienten que es un aparador si es un aparador pero no tenía la difusión que tiene hasta ahorita los bailes de la merced cuando empezamos a juntarnos ya los sonidos con un poquito más de nombre esto se empezó a calentar bastante empezó a calentar nuestro movimiento pero ahora llega un momento que se chotea se chotea ya no es de que los los mismos la gente de los puestos los mismos locatarios te contraten sino los sonidos llegan a ofrecer hay gente que se dedica a ofrecer no pues te tengo a fulano a mengano nada más le das para el chesco y le compras unos tacos y va y sonidos de nombre que pelean por luchar a tener un espacio tanto es así que miren uno de los problemas que yo he visto muy grande que se cierra la calle de San Pablo para ver un espectáculo que solamente se presentó en el Zócalo y que se vuelve a presentar ahí en el centro de nuestra ciudad de México yo creo que es muy válido a mí me ha tocado ir a admirar el equipo que presenta el señor Aguilar ahí pues no tanto con eso la competencia hace un baile a la vuelta cerrando anillo de circunvalación completamente al tráfico de la gente sabiendo que daña a cuantos automovilistas y nada más por la envidia de querer derrocar al sonido que está allá a la vuelta creo que tampoco eso no se vale que no nosotros los sonideros no somos dioses o no tienen por qué también permitírselos esa serie de barbaries nosotros como sonideros también debemos de cumplir unas normas así como la gente común y corriente que cumple las normas de educación educación vial nosotros también pero la envidia ha crecido tanto que son capaces de llegar a hacer eso creo que desde ahí pues esto suena muy mal y no dicen es sonido fulano o son un sector de los sonidos sino nos critican a todos pero fíjate Víctor que que este si es muy triste nosotros nosotros los que venimos desde abajo de la generación de abajo los que nos costó porque realmente nos costó mucho llegar hasta donde estamos los que todavía estamos trabajando porque a la edad de nosotros que ya no ya no somos unos jovencitos ahora que tuvimos la oportunidad de convivir precisamente nosotros nos estábamos acordando de Omar y Erika dice oye es increíble dice te lo juro que es la primer vez que veo este tú y Víctor como digo bueno nos acoplamos bastante bien porque ya hemos trabajado nosotros en este en muchísimas veces en el Distrito Federal y nos conocemos desde siempre y sabemos perfectamente que cualquier dedito que se mueve es grandioso porque eso se llama ayuda y nosotros vamos a lo que vamos y llegamos llega un momento en que él es Víctor Pérez y bueno aunque su nombre también el nombre y su sonido también se llama Víctor Pérez igualmente nos vemos como persona yo soy Arnulfo Aguilar y Conor quedó allá y yo le he estado pasando saludos y realmente le estoy en lo que él está aquí hablando en el micrófono yo estoy checándole su audio que se oiga bien porque eso es beneficio para el público el público llegó y pagó entonces si él por las prisas él está teniendo el audio y ya hay alguien de una manera buena o mala que se yo mueve para que se oiga mal entonces yo estoy cuidándole las espaldas y estoy a ver pum pum Víctor échale y vámonos y así ha sido muy bueno pero se quedan admirados porque nosotros somos de la gente de abajo entonces nosotros sabemos lo que es el profesionalismo pero hay muchas gentes que los olvidan muchos sonidos que la verdad y ahorita con esas transformaciones que ha habido de los sonidos la verdad ya cualquiera se siente ya hay muchísimas malformaciones de nosotros y digo pues va pero si esto a lo mejor lo hubiéramos visto Víctor en los 80's en los finales que la verdad había una euforia por los sonidos o sea a lo mejor era válido pero ahorita que la verdad pues con el reggaetón con el regional mexicano con fuerza ya en Estados Unidos con tantas cosas que tenemos aquí en nuestra contra pues la verdad sinceramente como que como que a la vaquita la estamos este matando no sé qué piensas tú Víctor si mira tanto en la unión americana como aquí hemos cometido unos errores y digo hemos cometido porque todos hemos contribuido a lo mejor ha habido personas que contribuyen con un poquito más que nosotros pero si 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 y se han comido se han cometido unos errores este bárbaros bárbaros muchas veces esto del internet yo contigo eres una persona muy educada yo no tengo nada en contra de ti a mí me consta que cuando hemos estado hablando este hemos dicho la verdad no hemos insultado a nadie no hemos atacado a nadie sin embargo por ahí me cuelgan algunos milagritos y que he tenido que aclarar personalmente porque soy una persona íntegra y el hecho frente a las personas que dicen que en tu página yo dije esto que dije el otro no qué pasó cuando cuando a mí me suceden las cosas o quiero decir se las digo a la persona físicamente no me baso en el micrófono para estarme escondiéndolo pero sí sí la verdad hemos cometido muchos errores y lo peor de todo que como dice el señor Aguilar estamos en una etapa viviendo una etapa donde ritmos donde la crisis la crisis del país nos encontramos sumamente en una situación difícil y todavía peleando todavía creando conflictos que no nos llevan a nada cuando la verdad debíamos de unirnos fíjate que ahora tuve la fortuna de ir al centro hay una persona ahí ahorita no recuerdo el nombre de su sonido arregla bocinas y me vio pasar y me dice don Víctor don Víctor venga desde cuando yo quería hablar con usted discúlpeme dice porque yo no veía hacia adelante soy una persona adulta y soy una persona que me sentía maduro y muy centrado en mi forma de ser y déjeme decirle con el respeto que usted se merece que nos equivocamos al deshacer la asociación dice no vimos adelante no tuvimos capacidad pensábamos que ustedes nos iban a robar y que tontos yo en mi caso di dos mil pesos y por dos mil pesos estaba yo dudando de la integridad de muchas personas de la mesa de la mesa directiva dice y ahora es cuando me cae a mí el 20 que yo hubiera seguido exponiendo mis dos mil pesos pero hubiera tenido alguien o por lo menos a quien contarle mis problemas y alguien en el cual yo me pudiera haber recargado ahora ni esa plática ni nada no tengo absolutamente nada pelé dos mil pesos que me los dieron me los devolvieron y no me servieron para nada y así como yo estoy deben de estar los demás dice qué error tan duro cometimos cuando debería haber sido todo tan limpio y tan transparente nada más hubiéramos modificado la mesa hubiera quedado la mesa con las personas más responsables los que nos han demostrado que son los más responsables dice y estaríamos ahorita bien contentos qué lástima don víctor yo le digo estas palabras porque desde cuando yo quería sacarlas de mi corazón porque no estaba yo a gusto y así como yo están muchos y me dio mucho gusto eso me dio mucho gusto que la gente reconozca y reconozca que sin llevarnos ningún quinto que ahí hubo gente que trabajamos no quiero decir nombres porque van a decir que nos adornamos pero qué bonito qué bonito que gente que aunque haya pasado después reconozca la labor que estaba haciendo uno sí sí fíjate es una cosa muy importante ahorita que estamos tres personajes de esa historia la verdad todos los vivimos por cuenta de una por cuenta propia y cada quien al final tomó las decisiones que quiso tomar yo la verdad estaba en contra de que esto de que eso desapareciera pero al final tenía yo que respetar a mis compañeros tenía que respetar porque era la voluntad de todos la verdad tú sabes que en una asociación si tienes un 50 más 1 la mayoría es la que gana nosotros teníamos una mayoría pero a la menor ya había inconformidades y la verdad sinceramente muchos pensaron Víctor y yo habíamos tenido algunas fricciones dentro de la asociación pero al final nosotros con la amistad tan grande que hemos tenido a través de muchísimos años creo que nosotros aclaramos los malos entendidos que no era más que gente que nos estaba creando una y digo tú fuiste partícipe de esto tú lo viviste en la parte final y yo quiero hacerlo público somos amigos y como amigos hay veces que hay diferencias pero por ejemplo hoy en el caso de don Pedro Dengue que la verdad pues antes era yo ahorita ya como que le cedí un poquito la estafeta a don Pedro porque porque todo mundo yo me convertí el oso de la feria y ahorita ya piensan que así van cambiando los protagonistas pero la realidad es clara la gente que no quiere ver un beneficio pues siempre va a estar ahora sí que fastidiando y ahora que don Pedro la verdad ha hecho lo que Víctor y lo que yo hemos hecho a través de 30 años que la verdad decimos nunca siempre nos hace falta dinero para invertir en nuestro negocio siempre así vamos a estar y así desde que yo los conozco así somos pues claro antes era para raconas antes era para trompetas antes era para baffles antes era para discos ahora ya nos hemos dado cuenta la última vez que tuve la oportunidad de ver su enorme colección de de Víctor le digo no Víctor pues sabes que ahí tengo unos ahí te los vendo porque el que ahí tengo pero que que opina usted don Pedro de esto que estamos hablando pues que puedo opinar primero este buenas noches nada esto no sabíamos que estaban aquí transmitiendo y que bueno no que llegamos a este momento Víctor y yo veníamos a tener una plática con el señor Aguilar de otros asuntos que tenemos pendientes pues que triste no porque el inicio de la asociación era una onda muy buena para mí punto número uno un lugar donde podíamos platicar donde era muy difícil antes que los sonidos se juntaban y llega un momento en el cual si hay que tener pues una comunicación para nuestro negocio sabíamos que de ahí se iban a destapar muchos sonidos iban a crecer algunos íbamos a bajar y eso pero era bueno porque era el cambio que nosotros realmente queríamos para nuestro movimiento desgraciadamente no se pudo pues soportar ese peso grande que estaba ahí y si si realmente como te dijeron Víctor los señores se extraña porque pues si nos veíamos podíamos hacer muchas cosas y lo más importante pues era nuestro movimiento por lo que estaba sucediendo pero ni hablar yo yo si quisiera a veces que regresara algo de eso porque es muy importante para mí estar con mis compañeros porque al menos teníamos un día para vernos o para saber que nos pasaba o eso y para seguir con el movimiento aquí en México en Estados Unidos en Europa donde sea porque se ha se ha ido esto pues siguiendo más y más lejos ¿no? han tenido la oportunidad compañeros de ir hasta otros países ya no nada más Estados Unidos y eso quiere decir que somos importantes que es importante lo que hacemos y pues de lo demás a veces que lástima que algunos compañeros si realmente yo he opinado y espero no se molesten pero muchos si realmente no son sonideros ¿no? no saben de lo que es de lo que sabemos nosotros hacer un cable soldar una bocina poner una punta saber que que aparato es bueno que aparato no es bueno comentaba Aguilar de las raconas y eso me acuerdo en el tiempo de los jueces ese la tuvieron que jugar ellos y yo me la tuve que jugar después de ellos él y su hermano trajeron los primeros jueces ahí ay ¿por qué trae Aguilar esos aparatos tan delgados? era la época de los pibis pues cómprate uno don Pedro a ver qué ándele pues igual en los Ratson yo me la tuve que jugar ¿por qué Pepe Miranda trae tanto mil? pues a ver un 750 era el más latoso pues un mil ahora a ver y a jugártela ¿por qué? pues porque eran tonos diferentes ¿por qué la sonotona y por qué no la otra pastilla la brasileña y esto y lo otro y por qué la bujita y esto y el dedito y hasta el callo en el dedo ¿no? a veces sí es bonito recordar porque a veces algunos no teníamos ni para un disco el traslado de los sonidos tenía yo que pedir un coche prestado me acuerdo que el señor que nos prestaba el coche teníamos que aventarle dos tocadas para que se lo prestara al socio al hijo ¿no? y en esos movimientos bueno pues se pierden mucho tiempo y se pierden muchas cosas pero es bonito es recordar esto y a mí me da bastante gusto digo pocos quedamos de los viejos y es bien importante no soy yo muy viejo ¿no? pero pero es bien importante que que este movimiento ha durado tanto tiempo y que debemos de estar unidos siempre eso es lo que yo opino no sé y fíjate que qué bueno que tocaste yo lo dije en una entrevista hace poco que que este dice oiga pero se acaba de ir este señor Roberto ¿usted qué opina de su trayectoria? le digo no mis respetos Roberto Real Rolas le digo no mis respetos para ese le digo la verdad lo lo admiro mucho para mí siempre fue una una imagen muy importante en este movimiento pero le digo pues ahorita yo antes este cuando decía los veía yo ya decía no pues ahí están los viejos ahora yo soy de los viejos y hay de viejos a viejos porque ahorita ellos ya ya son de una generación pero irremediablemente su generación ya desapareció da mucha tristeza pero ellos ya en un porcentaje no pues ya ahorita con con sonido de la changa que ya ya podemos decir que ya entró a otra faceta pues ya ya este ya hablamos que ya esa generación arco iris en paz descanse fascinación entonces ahora es es nuestra generación don Pedro o sea la generación de los que venimos abajo Víctor de los que estamos abajo de ellos de los que continuamos una labor y de los que nosotros nos corresponde o dejar una estafeta para que siga una nueva generación porque yo te digo una cosa nosotros vimos nacer a un Discomóvil Canadá a un Sesación Caribe pero después de ellos yo te pregunto quién sí fíjate que tienes mucha razón y conmigo ha sucedido algo bastante gracioso una vez lo platicaba con una persona que estaba haciendo este una exposición en el metro y todo eso le dije me dice ay don Víctor es que no lo había yo visto no podía haber ido a su casa para que nos prestara algo le digo fíjate que que chistoso yo de la generación que acaban de tocar de la changa de fascinación yo era el sonido joven y ahora de esta generación yo soy el sonido en este momento lo digo con mucho orgullo el más viejo vigente vigente con sonido yo soy el sonido ahorita más viejo que sigo trabajando un sonido hay personas que tienen más años que yo pero ya ya no ya cabinean ya nada más andan cabineando dedicándose a una labor un poco más más cómoda más fácil entonces ellos siguen trabajando pero ya ya ustedes ven que no tienen equipo ya se dedican a la cabina entonces le digo yo estoy en la mitad yo todavía toqué discos y ustedes me consideran que no que soy de la nueva generación y yo también toqué discos y también Aguilar también tú Pedro o sea que si ya vemos los sonidos llamados de la nueva generación después de Porfis después de de fascinación que también nos tocó tocar discos precisamente por eso es el amor a la música el amor a esto a este arte porque era muy difícil conseguir antes los discos mucho muy difícil y cuando iba uno a comprarlos esos sí si costaban no como ahora que los encuentra uno baratísimos así sean originales acabo fíjate Víctor te voy a comentar una anécdota acaba uno acabo de tocar con este con sonorámico digo en ese tiempo digo tenemos que mencionarlo porque ahorita es de los sonidos que están vigentes pero en ese tiempo que hablamos cuando nosotros empezamos si bien es cierto que a la mejoría aparecía no existía en el ambiente no existía él viene siendo de la generación de a la mejor del tercer milenio para acá la parte final de los noventas pero no se avienta dice no este es una rolota y pum se avienta la la cumbia esta como se llama se me fue el nombre no 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 esta de la época de la campeona la que siempre la cumbiamba la cumbiamba dale bueno pues para que el público sepa la cumbiamba era si no el disco más caro creo que era uno de los discos más caros por decirles una cosa así muy importante para que más o menos se ubique la gente en dinero lo que cuesta un bolchito o un un datsuncito o un carro de ese tipo eso costaba un disco tú me dejarás mentir este Víctor no por eso le pusimos las cumbias de millón a una serie que se sacó en usar porque era cuando ya los compactos podían llegar a cualquier persona entonces hicimos una recopilación de las marcas que le pertenecían a Musar con las cumbias que en un momento costaban millones de pesos por eso en honor a eso se les puso cumbias del millón había una serie de cumbias que eran dificilísimas y carísimas y si fíjate Víctor que pues si él la tocó y era uno en ese tiempo era coleccionista y Manuel la tenía la cumbiamba yo realmente muchísimo tiempo pasé en busca y a pesar de que era yo su cliente uno de los clientes predilectos de don Manuelito Manuelito Perea padre la verdad sinceramente no me alcanzó el tiempo ni la oportunidad de conseguirla pero la tristeza la encuentran de a cinco pesos y eso a mí me honra de una con pena lo voy a decir yo si la obtuve la obtuve de una manera negativa yo me fui a Tepito me fui a visitar al señor Samuel Gómez y él me hizo un acetato un pirata de ese entonces y que se iban acabando los discos y ahí nosotros tocábamos la cumbiamba la tocamos como diez veces nada más cada limpieza si si se acababa el disco no 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 con otra o sea para que la gente sepa el acetato que está diciendo Víctor valía lo que hoy cuesta por así decirlo unos 50 o 60 CDs originales y no es que más o sea y los teníamos que comprar y me acuerdo yo también me acuerdo una de la Marín Borquesta Gallito que la cumbia reina que la verdad solamente señor manejaba porque manejaba mucho discolando discolando la marca y entonces iba yo y la cumbiamba no pues que vale tanto ya ves el estilo del señor no sé si todavía viva ya en paz descanse pero que a su estilo no hombre como diciendo a ver chamaco no esté fastidiando váyse para allá a ver y yo cuánto vale no pues cada vez le ponía más cantidad hasta que un día sí llegué le dije oiga cuánto cuesta la cumbiamba pero es que dímela no hombre pues el señor buscó y buscó y buscó y buscó hasta que la encontró y pues así la tuve que comprar pero son anécdotas ¿no? que donde uno deja parte de nuestra vida y como para que alguien llegue hoy con su computadora llegase a su computadora y ya y diciendo no y que esto es el éxito y de que no sé qué y ya poniéndose a pelear ahí de que de que de que ellos la escucharon por primera ahora ya no es de quién quién la compró o quién la puso o quién la tocó por primera vez no 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 esta yo la escuché por primera vez y y y y hasta agarrándose publicidad de uno porque este te dicen no oye es que yo y y hasta algunos adjudicantes hasta de que te vendieron ese disco ¿no? sus amiguitos de aquí del cuervo pero bueno este así pasa ¿no? bueno ahí te interrumpo a mí me tocó vivirlo en un evento no me dejará mentir el señor Pedro un x persona desde arriba mirando a don Pedro que andaba ahí pues él seleccionando su música él siempre está así ¿no? él en su set cuando lo termina él se pone a ver toda la música y está escuchando la música que toca don Víctor que toca este de Cóndor y él está seleccionando su música pues por ahí se salió el comentario de que dijo no ¿vieron cómo traía bien movido al dengue? lo traía bien movido porque yo tengo toda la música en mi computadora y él no sabía qué poner y entre mí dije wow o sea qué falta de una ofensa la verdad ¿no? y es a lo que vas ¿no? que dices tú ¿cómo es posible que ahora ya se retachen y digan oye pues yo toqué mejor que el dengue pues cómo si esa es historia este don Pedro si usted ya es una persona que también representa el ambiente de los sonidos ya grandes ¿cómo es posible que alguien de esa juventud magnitud no pueda comprender que ustedes son los que imponen o han impuesto la música tres ejemplos que tengo hoy gracias que se dio la oportunidad jamás pensé tenerlos juntos a los tres y bueno pues hemos estado platicando me parece que ya en estos días la última entrevista que tuvimos juntos ustedes dos con un servidor platicábamos de los discos platicábamos de los éxitos de lo que ahorita se está volviendo a retomar que es algo que prácticamente ¿cuál error fue? la persona que entrevistaste no era de Tepito y no es coleccionista de música es una persona que se ha agregado a los sonidos y algunos sonidos les ha ayudado con comentarios conectarlos con algo del equipo de sonido pero él no es coleccionista y ni tampoco es de Tepito ya yo vi la entrevista bueno pues así es como se están dando las cosas muchas veces me llevo a sorpresas como ahorita es una sorpresa tenerlos juntos y a lo que decíamos Don Pedro ¿cómo ha vivido usted las cosas de antaño a la fecha? yo tuve la oportunidad de conocerlo como usted lo sabe y muchos ya lo saben de conocerlo desde mi juventud infancia se puede decir yo ya sabía quién era Don Pedro ya existía ya existía su perdengue ya nos íbamos de la mano no ya teníamos pues años de conocernos mucha gente pues se llevaba la sorpresa ¿cómo es posible que Audimis apoye tanto a su perdengue? son novios no es que lo apoye tanto es que nos conocemos de toda la vida ¿qué pasó? la oportunidad que llevo que nos conocíamos con Arnulfo Aguilar por internet de muchos años cuando vengo a México me le pego al sonido cóndor porque me gusta su estilo me gusta cómo trabaja X cosas y ahora tengo el problema porque en la página siempre aparece incluso lo puso una persona hace una semana se lo comentaba yo al señor Aguilar que pone ¿quién es? C y tres puntos y pone ¿quién es? supe SP tres puntos enfócate a otros sonidos voltea a otros y yo les digo ustedes se preguntan si esos otros sonidos les interesa a su público de la internet se toman la molestia de saludarlos algún día ellos nada más quieren llegar al evento tocar e irse porque ya ni siquiera un autógrafo ya les molesta ya les molesta que alguien llega y les pide tomarse una foto y si se arrima mucha gente y hasta le quieren cobrar la foto no él directamente sus chalanes a mí me gustaría que dieran su opinión ellos cada quien de una manera personal porque fíjate que esto es una cosa yo la verdad digo con toda sinceridad nosotros pertenecemos a una generación nosotros tenemos qué bueno que la gente lo sepa convivimos no muy seguido pero cada vez que tenemos la oportunidad digo que nos vamos a tomar un café que vamos a esto que vamos a lo otro y convivimos y platicamos aún así con todo con la convivencia y todo luego muchas veces surgen diferencias sobre todo cuando hablamos de música pero al final es claro al final nosotros somos amigos y tan tan pero llega ahorita una modernidad el internet que de eso empecé a hablar al inicio de esto llegan a crearse muchas páginas y a desvirtuarse un poco la imagen de los sonidos entonces a mi juicio yo en mi opinión yo opiné que la verdad sinceramente pues el internet es bueno mientras sea constructivo mientras sea destructivo que se utilice para hacerle maldad a la gente la verdad no estoy con esas personas y de las personas que vienen y se adjudican que son sonidos y no saben lo que nosotros pues obviamente estoy en contra así sean mis amigos algunos son mis amigos a la gran mayoría los conozco pero la verdad no me agrada lo que están haciendo porque la verdad es estar yo lo considero robando a la gente porque la verdad nosotros tenemos una trayectoria y aunque a veces nos pongamos en una cabina como es el caso de Estados Unidos nosotros tenemos una trayectoria y tenemos una vigencia sabemos de los furios de Toluca o de las subidas de Puebla sabemos de los problemas de inseguridad de Hidalgo entonces eso a mi me gustaría que ustedes dieran su opinión para que el público supiera yo esta opinión yo la he manifestado yo no tengo problemas con ninguna de las páginas yo entendí desde un momento de que se trata esto si uno lo encamina con una buena vibra y se da uno a entender con la gente yo creo que es así pero mira les voy a poner un ejemplo muy claro en una ocasión me invitaron a una página a tocar unos discos y a mi se me hizo muy bonito llevar unos 10 temas en discos de acetato que se tocó alguna vez en la cabina de mi hermano Ariel entonces empezó la gente a escribir que bonito que ese sí era un verdadero homenaje y yo creo que de 100 personas que escribían 99 estaban de acuerdo pero por ahí salió algún chico que me dijo ponle algo más moderno pon algo de lo sé aquí no pon algo de entonces este de momento pues si yo hice una mueca pero después empecé a reaccionar y empecé a pensar digo bueno es que este chico no conoció a mi hermano Ariel no conoció su trayectoria y él es de esta época no y él tiene razón él quiere escuchar la música que le gusta en esta época no entonces no tampoco no hay que batearlos tan feo también hay que entender los cuales ha sido su ciclo ellos van con su ciclo de vida y de vida en el ambiente sonido no están en el ciclo de la vida de nosotros que tenemos ya varias generaciones eso es lo que nos hace falta un poquito de comunicación ser un poquito más expresivos a nosotros entender a la gente y eso sí entender a la gente pero la gente que utiliza este medio para insultar y todo pues es que es muy bonito tirar las piedras y esconder la mano entonces eso no se vale si alguna persona quiere en mi caso criticarme o señalarme un error con gusto que me lo señale y todo cuando son para mejorar en la vida y en la vida sonidera yo lo voy a aceptar soy una persona grande pero soy una persona con muchos errores y que estoy dispuesto a corregirlos en cuanto alguien me lo señale porque realmente cuando uno comete un error yo creo que es uno el último en enterarse y si hay alguna persona que te dice oye mira es que te equivocaste en esto esto ah pues que bueno si es por mejorar mi trabajo acepto que me que me critiquen y que me mencionen los errores pero que me avienten pedradas y no sepa de dónde vienen pues no se vale no se vale yo creo que ningún sonido ningún sonido se merece o ningún sonido ha sido creado para insultar o para agredir a la gente y mucho menos a sus compañeros yo creo que todos los sonidos los creamos es para divertir a la gente y si hemos hecho un núcleo de sonideros es por lo menos el respeto lo comentábamos por años y en la asociación vuelvo a tomar la plática retomar la plática de la asociación nada más cuando hay un deceso o algún accidente es cuando se vea la familia sonidera ¿a poco necesitamos de eso? somos gente inteligente gente productiva gente que ha generado mucho dinero y gente que ha generado muchos empleos entonces pues también ha llegado el momento que seamos un poquito más humanos y nos tendamos la mano cuando nos veamos en la calle en cualquier actividad y cuando sea tocando pues vamos a darnos duro pero musicalmente tienes razón antes que bonito era que nos dábamos en la torre pero el rin era el escenario llegábamos tocábamos a cada quien sacaba su mejor tema y esa era la polémica de los sonidos y hoy pues ha cambiado todo lamentablemente muchas envidias y todo pero debemos estar juntos porque al fin y al cabo es el mismo movimiento cada quien tiene un lugar y es lo que tenemos que a veces pues respetar y pues todas las críticas y eso pienso yo que son buenas en internet y donde sea bienvenidas porque eso quiere decir que somos importantes o que estamos pues todavía en la mente de la gente y eso para mí pues es bueno si Audimix a veces pues es porque tenemos un poquito de más cercanidad estamos más cercas de él o a veces un poco de más contacto pero todas las páginas bienvenidas o sea podemos estar con todo mundo y felices y contentos y si hay críticas buenas o malas gracias porque de ahí nos damos cuenta nosotros para poder seguir adelante y seguir subsistiendo o sobreviviendo en el movimiento y pues de los compañeros que fueron antes que nosotros pues Rolas fue un monstruote también yo me acuerdo y todo y gracias por estar todavía con nosotros y hay que apoyarlos en cuanto podamos para que esto no muera nunca ese es mi mi punto opinión nada más fíjate que hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en Atlanta sin querer estuvimos esas tres generaciones bueno dos generaciones Víctor le tocó la parte final porque él ya venía llegando ya justo cuando yo iba terminando pero al último fue muy bonito que compartiéramos un escenario en el cual la verdad yo hice un reconocimiento a una trayectoria porque mira todo lo que hacemos material al final se queda aquí los recuerdos ahora sí que como dice la canción el tiempo pasa pero quedan los recuerdos ahí están los recuerdos en estos cuadros o a lo mejor me imagino que cuando Víctor entra en su cuarto de discos ahí está mi vida se queda ahí pero por ejemplo que te den un reconocimiento y más cuando te lo dé una persona que no es cualquier persona sino que ya se ha ganado una institución yo le dije que le reconocía que él casi casi era mi padrino y no porque lo fuera porque de los primeros cuando yo empecé a tener sonido de los primeros sonidos que nosotros fuimos a ver para que nos ilustraran el sonido fue precisamente Roberto y Roberto hizo buena amistad con mi hermano inclusive le dice vamos a ir a tocar Acapulco y de ahí nos nació el gusto por ir a tocar Acapulco porque le dice lo invito licenciado véngase y ya cuando llegó mi hermana dice pues solamente que se quiere ir ahí en las camionetas porque no hay espacio pues mi hermano se fue ahí y dice que el señor se portó de maravilla muy buena amistad llevamos con Roberto y a mí se me hizo un señor que la verdad le aprendí muchísimas cosas buenas aprendí con él me detuve a ver y me di cuenta que el 60 o 70% de las personas que van a nuestros bailes no bailan nada más van a ver bailar a escuchar música y a ver la imagen y que da el sonido entonces el señor era un espectáculo y dije no mis respetos el señor claro el espectáculo ya se venía abajo cuando se ponía a brindar el señor pero la verdad mis respetos yo tenía por cierto el mueblecito para su equipo se lo compré yo me quedé y le hice un reconocimiento porque la verdad unas cosas que la verdad le influyó en mí y dije bueno pues tiene usted buena mano y así fue y la gente lo reconoció y después también le hice un reconocimiento a Víctor porque digo si alguien sabe lo de Cóndor desde abajo es él y si yo sé lo que ha pasado él en toda su vida soy yo porque aparte de que hemos sido confinentes mutuamente pues sí coincidimos en que pues empezamos por los mismos años por los mismos años a lo mejor él tal vez uno o dos años más que yo no sé yo empecé en ochenta Víctor no sé ustedes setenta y seis cuatro años entonces más yo este la verdad cuando iba yo pues era casero yo era sonido de esos típicos de la colonia yo tocaba seguido y yo tocaba casi diario Víctor o sea sí Víctor él iba a los eventos donde yo pero yo era un sonido pequeñito pero pequeñito pero mi barrio siempre ha sido muy efusivo a mí me ayudó mucho mi colonia la verdad la amo porque se vivían las cosas tan tradicionales tan bonitas diario había bailes y diario estaban llenos tú lo veías Víctor y la gente por ejemplo él trabajaba en Naucalpan y de distrito se trasladaba hasta Naucalpan y la gente de por ahí de esos lugares la gente que estudiaba no sé si recuerdas hay un bailarín del Peñón de los Baños muy conocido que le decían el 200 de lentes está radicando en Tehuacán exactamente en Tehuacán Puebla pues resulta que él la historia de él es este que el buen 200 él estudiaba en el CCH Azcapotzalco y él pues de Azcapotzalco para la Pensilla Argentina y pues él saliendo del CCH se iba a los bailes y el chavo de ahí al Peñón de los Baños y él era ayudante de todos los pereas de Arco Iris de Fascinación me lo encontraba a veces con uno a veces con otro pero no eran otras generaciones la verdad mis respetos y ahorita que tocas los bailarines qué bailarines de esa época hasta el señor este Fernando Alcaraz no mis respetos para Don Fer fíjate ahorita también qué bueno que llegaron y digo no los quiero meter muy a fondo en lo que hablé para no relacionarlos pero coincidió en que yo hice un comentario de que por ejemplo veo a los bailarines de salón y si bailan bonito bailan y levantan a la chava y la chava se mete por abajo y todo y a mí cuando me pidieron un día mi opinión yo les dije es que nada que ver con la música del barrio la música del barrio el bailarine siente la música y hay gente que realmente por ejemplo ahorita que tocaste a Fernando Alcaraz había mucha gente que iba a oírle su música y él casi no hablaba él hablaba tres o cuatro cuatro veces en la melodía o sea no enviaba saludos obviamente porque se tenía que aventar un ratito la bailada y regresaba pero iba gente exclusivamente a oír una melodía o a ver cómo bailaba por ejemplo a mí me maravillaban las rutinas de Club Tepito eran unas rutinas que no 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 una exactitud que tenían con Julio César con Julio sí y me acuerdo de antes de que se me pase el nombre el dominico allá de tu barrio de la pensil no yo por él él fue el que me empezó a llevar a los bailes y por eso me gustó nadie como él para bailar la matancera el dominico no 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 el maestro nosotros y bueno don Pedro también don Pedrito usted yo sé que es cubano yo sé que usted es 100% matancera pero mis respetos allá en la pensil se desayunaba comía cenaba con matancera ahí yo trabajaba cuando era niño en un taller y escuchamos en radio ahí si no mal recuerdo la hora sonora creo que se llamaba o la hora creo que sí la hora sonora casi pasaban pura matancera el ritmo cubano sí sí exactamente el ritmo cubano uno de los grupos mexicanos de mayor trayectoria pues de la pensil que después hicieron los huacharacos de Colombia unos músicos formaron por sugerencia de la gente de Víctor pero pero aquí veo que también por su rumbo también se se conocían las habas con respecto a la cumanita aquí aprendí yo mucho a lo mejor estaba yo ajeno no 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 conocía mucho a Víctor pero cuando tuvimos la oportunidad de tocar nos dimos pero con la sartén duro sobre música cubana y eso por cierto en Coltongo uno de los lugares más matanceros de México yo o sea la capital de la salsa de la colonia Progar así yo les podría decir así sí de la Jenny les podría decir les podría decir del colibrí les podría decir para mí un bailarín que por cierto su sobrino es uno de los mejores bailarines ahora a nivel internacional este Emiliano Lupita la comadre la comadre todos ellos o sea yo los conocí a mí me fascinaba incluso yo he tenido unas pláticas Pati la gitana del sabor con un estilo diferente porque ella la imprimió seguidora a muerte de Cóndor de Ariel no no de toda fíjate que de muchísima gente yo admiro esa gente admiro cuando un bailarín llega y se presenta y se planta con todos con todo o sea eso es bueno hay algo ahorita ya se ha deformado mucho eso porque luego ya los bailarines ya quieren agarrar de déjame entrar gratis y esa onda y yo no soy muy afecto a eso pero por ejemplo si hablamos de Patricia ella bailó con todos mis respetos creó un estilo el estilo la verdad de ellos de verdad de bailar en pareja o sea dos parejas bailar o tres a veces y todos sincronizados algo muy difícil de hacer en los sonideros pero la verdad ahora me recuerda mucho porque ahora las nuevas generaciones lo están haciendo mucho hay unos jovencitos que son de Xochimilco donde está la flor más bella de elegido que la verdad en esos mis respetos fíjese que hoy lo que yo estoy notando que se había degenerado mucho este este movimiento por el ahora sí que por el pues todos los cambios no Javier en paz descanse vino y impuso un estilo hacer unas ruedotas para allá para acá esto y lo otro entonces he tenido la oportunidad a veces de platicar con Bomba Lavó y el tío Pille que así he tenido pocas veces la oportunidad de hablar con ellos y les digo que por decir tuve un evento allá por Santa Cecilia un día llegó Bomba y me preguntaban dos tres chavos ese día es uno de los días que bailó él con damas y eso así bien y me preguntaban ay qué bonito baila por qué nunca lo hace y esto y lo otro es lo que yo les decía o sea yo me inspiro y a veces veo la película de salsa o la de cuando hay las competencias y eso yo digo por qué se acabó el cosmos por qué se acabó el Bucarelli por qué no hacemos algo yo le he estado insistí y insiste a Víctor que es una de las cabezas para mí para mí es una de las cabezas del centro de la Ciudad de México que han sido importantes él y su hermano usted de Aguilar y hemos estado en el Bucarelli hemos estado en varios lados en el puente de Nonoalco y eventos que se prestaban para que los jóvenes bailaran de otra forma hoy hemos buscado otro ritmo descargas esto lo otro yo me clavé un poco en la salsa romántica incluso o sea mi pensar era ese para qué para que un chavo agarrara a una chava se bailara como antes como se debe bailar dos enamorados esto lo otro entonces este pues si resultó lo que tú estás diciendo Pedro es una cosa muy cierta nosotros la gente va hacia donde nosotros vamos ante estos movimientos cada quien tiene su piececita para el arroz entonces digo si bien es cierto que el arroz lo hay en todos los países del mundo no todos lo preparan igual y no todos lo saben igual obviamente el arroz mexicano a quien le va a gustar pues al mexicano porque está bien condimentado y le ponemos hasta chícharos hasta zanahorias y no sé qué tantas cosas que otras culturas dicen por ejemplo los chinitos les ves así con zanahorias y le hacen el feo dicen no yo prefiero blanco natural ante esto es así don Peter nosotros hemos tratado nosotros hemos degenerado yo soy feliz yo si ustedes hubieran visto creo que la gente que tuvo la oportunidad de disfrutar tú lo viste lo viste en vivo que tuve la oportunidad de disfrutar del evento que tuvimos ahorita con sonido sonorámico para mí fue un excelente evento y te voy a decir por qué porque hasta parece que regresó el tiempo yo creo que él dejó de que no y que los estrenos y que esto y se dedicó a tocar clásico y al último nos metimos en lo clásico y la verdad la gente feliz toda la gente hubo una persona que me dice ojalá y siempre tocaras de eso le digo sí pues vete para el Distrito Federal porque estamos en el Estado de México pero bueno y lo dije públicamente le digo no olvides tu código postal pero sí es claro nosotros hacemos yo tengo un estilo muy diferente yo por ejemplo yo y te lo voy a decir claro yo cuando Ariel sacaba un número que decían yo decía esto es de Víctor y te explico por qué porque yo les conocía yo su gusto musical yo sabía de que decían esto Ariel en Paz Descanse se inclina un poquito más así como usted don Pedro a la salsita más romanticona pero esa romántica difícil de Grupo Chané de los que estás de Puerto Rico y Víctor era más música él le gusta más el ritmo o sea él es de los que hace bailar a la gente pues ahí está el cabo ahí que la verdad cuando dije esta es de Víctor porque lo identifico lo identifico perfectamente Fíjese Gilar que lo he querido decir pero hay veces es difícil meterse puede salir uno por cuerdas pero quiero decirlo este señor es una persona tan importante en la música que no sé por qué muchos compañeros no lo quieren reconocer a veces he escuchado críticas he escuchado esto esto y lo otro pero él es el que lleva mucha pero mucha mucha vanguardia a lo que vamos tocando varios y yo lo digo públicamente para mí Víctor Pérez es una persona muy pero muy 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 interesante es una persona muy importante para muchos de los sonidos que hemos estado en algún lugar él nos ha dado temas y quiero decirlo abiertamente a mí me ha dado números que me han funcionado bastante tiene el gusto casi hay veces que hemos coincidido oye Víctor tengo esto grabado no manches Pedro pues yo también y casi los discos exactamente casi vamos de la mano en unas cosas pero qué feo a veces que varios de los que a veces critican no tengan el valor para decir que él también los ha ayudado en algún momento con música o eso mucha gente yo lo he visto lo busca por su música lo busca porque tiene una colección enorme que en cualquier momento él saca un tema y nos puede dar otro y esto y esto y esto y lo otro pero qué feo que a veces que no tengan el valor civil de reconocerlo y bueno pues qué gacho mira tocando eso primero te agradezco los comentarios y por primera vez lo voy a decir al aire por primera vez lo voy a comunicar a varios amigos a la vez se lo he comentado a Pedro a alguna persona por ahí este quiero que me entiendan y quiero ser bien sincero en esto sí 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 es cierto que la mayoría de la mayor parte de mi vida la paso escuchando música es mi pasión desgraciadamente no se reconoce y no quiero que se me reconozca por esto porque yo llevo en mi mente en mi en mi cuerpo una losa tremenda que es la de mi hermano Ariel mi hermano Ariel todo el mundo lo alaba todo el mundo por toda su carrera y yo no le quiero quitar nada 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 a él mejor que la gente lo siga a él reconociendo y este y aplaudiendo toda su trayectoria ya llegará el momento que yo digo que es cuando ya no estoy yo en este mundo que es cuando la gente va a voltear y va a decir oye es que Víctor también hizo esto es que Víctor también hizo esto es lo otro entonces bueno ya me llegará el momento en que si lo hice bien o no lo hice bien la gente me lo me lo critique o me lo alabe y perdón Víctor ojalá y que tomes mi comentario así como te dije hace un rato venido de una persona que tiene una trayectoria como la mía de 31 años y que no 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 gracias a Dios no he procurado no ser del montón y la verdad yo digo que con toda la sinceridad yo los conocí a ustedes como amigos fui muy amigo de tu hermano y al final de una otra forma por situaciones que mil veces se lo he dicho a la gente fueron completamente juegos publicitarios en los cuales realmente eran que eran juegos publicitarios para realmente darle un realce al sonido pero al final todavía creo que todavía nos manejamos como familia él manejaba muy buena amistad con mi hermano pero yo siempre reconocí a Víctor porque la verdad yo lamento mucho porque en estos en estos dimes y diretes que pasaron de la vida este pues como que un nombre lo guardaron un nombre muy bonito porque la verdad a mí el nombre de Amistad Caracas la verdad me llamaba mucho la atención para mí se me hacía un excelente nombre se me hace un excelente nombre y la verdad este yo sí cuando cuando este hablo de música si trato de separar un poquito no por en paz descanse tratar de restarle mérito a su hermano porque no yo nunca lo he hecho y he procurado hasta ahorita que este que demostrarle a la gente que yo fui ahí y usted estuvo conmigo don Pedro fuimos ahí cuando cuando lo acompañamos a su última morada fuimos y ahí estuvimos juntos y yo fui de corazón y lloré porque se fue un amigo pero lo hice de corazón pero también es cierto yo no puedo este guardar y y esconder tantas cosas que pasaron y que la gente se enteró pero este nosotros sabemos cómo la solucionamos y si aprendí a diferenciar mucho de lo de Víctor porque la verdad la trayectoria de Víctor es muy importante pues desde Amistad Caracas desde Amistad Caracas y la parte que le toca a él creo aquel que realmente trate de diferenciar a su hermano del nombre de Amistad Caracas de él la verdad está ofendiendo no solamente a Víctor Pérez sino está ofendiendo todo el movimiento sonidero porque ellos empezaron y igual yo con mi hermano empezamos siendo socios y tú lo sabes Víctor y al último no no este no llegó muy a bien la sociedad y nos separamos pero este afortunadamente digo él pues es ahogado él se le ocurrió seguir en su carrera ¿no? pero aunque realmente hubiéramos sido este de una otra forma aunque realmente hubiéramos sido de una otra forma este pues qué podemos decir ¿no? si hubiéramos sido compañeros como sonido pues igual bienvenidos pero no no fue así entonces ¿cuál fue la situación que yo la trayectoria de Víctor Pérez es desde que él formó parte de Amistad Caracas y a lo mejor se fue un integrante de Amistad Caracas Ariel Pérez y a lo mejor Ariel Pérez lo recuerdan como Ariel Pérez cuando él tuvo su sonido y cuando hizo éxitos pero siempre estuvo Víctor detrás de él y la verdad yo creo que ha llegado el momento de que de que alguien lo diga de que la verdad este si queremos recordar a Ariel Pérez así con mucho cariño y con gusto por lo que hizo y aportó al movimiento sonidero irremediablemente tenemos que mencionar a Víctor y no escoba ya se lo he dicho a toda la gente y esa es mi manera de pensar y si irremediablemente se siente se siente que este tipo de situaciones luego era lo que comentábamos al inicio lo que comentábamos de las páginas de internet que esto lo utilicen luego muchas veces hay gente que no sabe ni 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 tú en esa generación y te puedo apostar que igual te escriben y te dicen no Víctor es que es su hermano y ni siquiera los conocen te lo juro o sea si mira en eso tienes razón pero yo quiero adentrarme y bueno ya metí la mano ahora voy a meter el pie ahorita estoy viviendo un problema moralmente ya lo superé pero mira yo te voy a decir donde está el ejemplo me halaga que estoy rodeado entre amigos y por eso vine por eso estoy aquí que cayó en coincidencia que estuvieran enlazados al aire pero estoy pasando por un problema que ya lo superé moralmente una persona que me ayudó me ubicó y creo que sí miren íbamos a ir a tocar a Estados Unidos en uno de los bailes que tú me invitaste íbamos a tocar a Estados Unidos un sábado que yo no tenía baile aquí en México entonces lo aproveché y dije sí muy bien llegó un sonido a la casa a pedirme la fecha en ese momento y un sonido que considero que es mi amigo nomás que ahorita está equivocado muy equivocado es el señor Gerardo Ríos de sonido terremoto me insistió me dejaba dinero le dije que no que no porque tenía yo la fecha que iba yo contigo me puso en una disyuntiva tremenda le digo es que no no puedo dejarlo este él empeña en mí la confianza y no puedo traicionarla entonces el señor se fue muy molesto al siguiente día me habló y me dijo que que si no iba yo que él había solucionado la situación de esta forma que él tenía su baile que yo le mandara el sonido y que tocara a mi hijo y en el trayecto que tocaba a mi hijo este él iba a llegar ya después y tocar en mi sonido para sacar el evento porque él se los había prometido y que no que él no iba a fallar le digo pues discúlpame Gerardo yo sí te voy a fallar porque si esto hubiera sido con tiempo con mucho gusto hubiera yo no pero dice te vas a acordar de mí y el principal el principal este modo de desquitarme va a ser de que tú ya no vas a la merced conmigo le digo pues esas amenazas son de niños chiquitos las amenazas hay que decirlas de hombres y no de niños chiquitos y quedó ahí no pues efectivamente cumplió cumplió con su palabra y ahorita faltando menos de una semana me entero que Víctor Pérez no aparece en el cartel de la merced sino que está este Pedro Pérez ha desunido la conga o sea que llenaron rápido el lugar de Víctor Pérez de momento pues moralmente si si me molestó si me sentí y creo que esto hubiera sido de otra manera no la persona que me ubicó fue un muchacho con el que siempre he tocado en la merced y me dijo Don Víctor no se preocupe usted tiene las puertas abiertas con nosotros y como siempre va a ser bien recibido digo muchas gracias ya tengo baile y todo dice no pero Don Víctor Pérez tiene que estar en la merced usted ha sido emblemático aquí y ha sido el emblema de nosotros y voy a ver cómo le hago tengo fiesta en la noche pero me voy a presentar en la merced estoy en la calle de Carretones acompañando al señor Alejandro Schwarz como ahí fue en el lugar donde yo inicié y más bien este baile lo hago por dignidad y por darle la cara al público y que vean que Víctor Pérez es decente y que cumple con su palabra le cumplí al señor Aguilar con su baile en Estados Unidos y voy a cumplir con la gente de la merced como debe de ser así la gente me ponga trabas y me ponga piedras en mi camino ya salté muchas muy grandotas así que esta no me va a costar trabajo saltarla fíjate que qué bueno sin querer nos pusimos de acuerdo esas son las cosas que pasan en el sonido nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que andar pues capoteando todas estas cosas eso no lo sabe al público pero al fin y al cabo son cosas que suceden y que a nosotros nos debilita nuestra moral porque cuando no hay compañerismo yo no me prestaría bueno eso digo quién sabe pero así como les digo allá quién sabe por una feria pero no yo no me prestaría la verdad a tratar de quitarle el lugar a un compañero yo la verdad yo siempre he procurado esto si una persona yo me alejé de los bailes que yo mismo hice muy grandes como el carnaval de carrera como el 5 de febrero de allá en los seguidos de San Juan de Aragón como los bailes si bien es cierto que los bailes de Aragón del pueblo del pueblo ya existían la verdad eran unos bailes normales no eran unos bailes así a nivel distrito federal ahora pues ya cuantos bailes se hacen don Pedro ya eran masivos entonces uno una semana entera una semana entera entonces uno contribuyó puso su granito de arena pero yo llegó un momento dado que dije pues adelante vamos a tratar de que lleguen otros compañeros y que disfruten obviamente como hice bueno también dije yo tengo que irremediablemente que cobrar tanto pero ahí es donde viene la situación que muchos compañeros me dice una persona que me vino a preguntar para el baile de San Juan de Aragón dice oye es que yo no entiendo tu movimiento dice ahora dice imagínate yo tengo que me acabo de ver en la necesidad y eso es lo que le dije a mis compañeros contraté audio contraté iluminación contraté pantalla luego le di una lana a los de Tepito dice oye no inventes ya nosotros ya nos estamos metiendo en la onda del sonido le digo pues súmalo todo y contrata al Cóndor y si no te sale igual te va a salir un poquito más caro pero pero a la mera hora es así a ustedes se la disfrazan sí se contrato pero primero te cobran el sonido el cabinero por así decirlo te dice a mí dame 10 o dame 15 y luego dice ah pero contrátame este audio pero no si voy a tocar ahí es audio doble son 25 mil pesos más y luego no y contrátame las luces porque y ahorita ya piden hasta pantalla o sea ya les salió el baile que antes era de a 10 15 mil pesos ya les salió el baile como en 35 40 mil pesos o sea imagínate cómo se deterioran y todo va siendo así sucesivamente o sea no es de un solo tajo sino va primero ya ya te embarqué a que me contrates y luego te voy sumando y no que va a la vuelta don Pedro Dengue no si va don Pedro Dengue tienes que meterme dos audios y ya en vez de pagar 8 mil o 10 mil que cobra una gente que renta el audio se va hasta 15 y y súmale y todo lo paga la gente entonces me dice oye yo no entiendo le digo pues pues en los manos está el problema en la solución pero es que tú también es que le digo bueno mira yo sí voy pero hay una situación y lo que es clara número uno es que si vamos es que yo irremediablemente te tengo que cobrar lo que cobro y en algún otro lado porque si tú tuviste para pagar eso pues obviamente tienes que pagar algo bien pero yo no me prestaría o sea así como para cobrar menos o para eso no la verdad sinceramente no yo por eso lo estoy diciendo y a la merced es claro ahorita si no hay seguridad y si no me dan todo pues yo prefiero no ir adelante y que mis compañeros vayan pero por ejemplo a mí que me dijeran oye tú vente porque Víctor Pérez ya no lo vamos a contratar no yo desde aquí un mensaje para para Gerardo la verdad es muy buen sonido sonido que va en línea ascendente él no debe de caer en los juegos que lo quieran utilizar para fastidiar a otras gentes yo la verdad si le digo a mi amigo Gerardo que su trayectoria la vaya haciendo ¿no? y ahí la lleva yo creo que ahí la lleva yo creo que ya logró que ya la gente lo volteara a ver entonces ahorita lo difícil es que se mantenga pero siempre se va a mantener gracias a que tenga amistad yo me consta digo muchas veces que hablamos con Víctor me decían no es que Gerardo él abogó por muchas cosas con uno ¿no? y bueno si él lo olvida pues qué triste ¿no? pero así es la situación qué bueno que la gente está enterando y ya para no aburrirnos y para irnos al café al Zócalo porque lo hicieron antes de las 12 este pues decirles que a mí me dio mucho gusto Audi que tú me hayas dado la oportunidad una vez más de estar con todo el público de Audimix con todo el público de Condor y decirles a toda la gente que no fue nada preparado y lo digo así con toda sinceridad pero qué maravillosa noche y eso nada más le dimos una probadita apenas estamos empezando a entrar a hablar de música ¿eh? estaría bueno programarlo sí sí estaría bien porque hablamos de muchas cosas que la verdad sinceramente no se habían tocado y se quedaron ideas en el aire como a mí se me ocurrió así rapidito ya que hablamos de los bailarines mira sin hacer el lucro o no aquí no le voy a tirar a nadie hay gente que se ha hecho homenajes y todo pero por qué no a bailarines que están vigentes que no se les toma en cuenta por ejemplo así se me viene la idea el Chirris es un bailarín es un maestro tú lo ves bailar y es un maestro a todo Club Santa Julia fíjate que nadie le ha tomado el sentido para hacerle un homenaje te voy a decir a una persona más a Julio de Tacuaya Julio pues son esas generaciones pero ya hacerlos distinguidos dentro de así como nosotros que ya tenemos una trayectoria ya pasamos por muchas por muchas buenas y muchas malas hay cierta clase de gente que ha dado su tiempo para apoyarnos y no nada más a ti a mí a todos los sonidos entonces que les valga un poquito un reconocimiento por nuestra parte yo creo que sí deberíamos de organizarnos para hacerles un baile de verdad sí y yo les voy a contar una anécdota que me pasó en una ocasión este fui ese día yo llevaba fui a tocar a Iztapalapa si no mal recuerdo ese día llevaba yo a mis pequeñitas estaban muy chiquitas apenas tenían dos o tres años mis gemelitas entonces pues por cuestiones económicas y por cuestiones de que siempre teníamos que estar con la familia pues me acompañaba mi familia completa en ese tiempo yo ponía la cabina en medio entonces va siendo una onda que va llegando un este uno del staff una persona de mi staff se acerca hacia mí y me dice no, no, no es que traen una metralleta entonces en eso había una banda que era de ahí que nada tenía que ver conmigo pero le decían los cóndor de allá de Iztapalapa muy eran como ese día iban como 50 o 60 entonces yo voy hacia donde están ellos y me dicen no, no tranquilo con usted no es el problema digo no pues cálmense relájense no, no se preocupe pues en esas cosas pasaron y cuando voy viendo de la casa donde me habían contratado agarran y sacan un arma y empiezan a disparar sobre el lado opuesto o sea sobre estos muchachos y se empieza a armar una balacera y un medio cuando yo empecé a ver la balacera yo lo que hice fue agarrar y tirar a mis hijas y cubrirlas con mi cuerpo en una de esas estaba despidiendo uno un integrante de un club que se llamaba Sabor y Amistad que por cierto desde ese día nunca más regresó a los bailes y agarré yo lo vi claramente cuando él se tiró hacia un lado de mí y en una de esas otro poco y me da con su pie porque pataleaba terminó la balacera y la verdad falleció una persona y todo pasó y cuando voy viendo el chavo ese estaba escurriendo de sangre del pie y le dije no, no tranquilo espera vamos a buscarte un médico y eso ya lo puse en una ambulancia y todo este muchacho si esa bala hubiera seguido su curso si esa bala hubiera seguido su curso irremediablemente me hubiera dado si no en la cabeza me hubiera dado en alguna parte de mi pecho o algo porque como yo estaba un poquito más arriba yo cubrí con eso a mis hijas la bala irremediablemente tenía el curso y él desvió el curso porque se fue para su pie cosas de la vida azares de la vida ellos han compartido eso Víctor se han arriesgado con nosotros hay veces que yo no digo las gentes que luego tienen sus problemas y los solucionan en la calle con uno yo no los critico pero tampoco soy del agrado de ellos yo cuando tengo la oportunidad les digo aquí no vengan a solucionar sus problemas mejor solucionenlos en su casa pero es todo el riesgo que corre uno irremediablemente ellos también ellos también porque ellos están bailando y se arman el problema y caiga quien caiga y ha pasado porque ha pasado este es un solo caso supongo que que también igual recuerdo no sé si ibas tú pero una ocasión que fue la última vez que yo toqué con Ariel en el puente de Nonualco igual hubo una balacera y a alguien de un bailarín creo le tocó también un balazo en el pie si ibas tú Víctor entonces en estas cosas pues si tienes razón sería muy bonito que nosotros los unidos sin el ánimo de decir ven a mis bailes y te vamos a comprar con un ánimo muy bonito hacerles un reconocimiento a esas gentes que ya ya casi no van el chiles que lleva tu nombre también si eso tocayo él todavía nos sigue apoyando y es un personaje de todo hace charrasquillos se ríe baila y lleva de muchachas diferentes una gente que motiva todavía motiva a los chamacos a bailar entonces podemos ir haciendo una lista y la depurando y después a la de sin susto saben que ustedes van a ser homenajeados y todo fíjate como de una plática nace un proyecto un proyecto que debe de llevarse a cabo recordar a los que no están y homenajear a los que están que se nos van a escapar algunos pero esto va a ser sin ánimo de de hecho se extraña de hacer menos a nadie ahí está este Arau todavía anda por ahí este Chucho y sus traviesos un bailarín para mí que también es un maestro en su en su manera de bailar no si no y en Estados Unidos nos hemos encontrado muchos a Mere ahí está Osvaldo aquí en México otro otro que también ellos ya sabes que tiene sus nombres le ponen a sus nombres a sus pasos del que los creo y uno que más pasos tiene y que están vigentes es el Celio no sé si lo conozca le maneja una una página de música salsa pero el Celio es un bailarín que les ha dejado mucho y que tiene un estilo yo le decía al esqueleto rumbero porque parece que se rompe pero sin querer él yo una vez que vi ensayando un club de baile dice no dice a ver aviéntate el Celio pues es un paso que le pusieron en nombre del Celio porque él lo hizo y lo dio a conocer y bueno son gente que ya no baila y así como eso yo he tenido la suerte de que ahorita muchísima gente de mi público ahorita está a través de internet ya se casaron ya son cuarentones ya ahorita ya no pueden salir pero viven recordando y aventándose sus broncas con los chavos que dicen no que el cóndor no pues por si no lo sabes el cóndor y ahí te va y ahí te va y cosas bonitas entonces ahora recordar a los bailarines de esa época mis respetos bueno pues yo hay que hacer ese proyecto invitar a todos incluso a don Fernando que también pues era bailón también hay que invitar a la Jenny que bailarina de la Panamericana Super Olga de la Progar claro Destructores del Montuno Brenda Luisito Luisito todavía anda por ahí y varios ese homenaje lo hacemos aquí en México yo muy pocas veces perdón y en Estados Unidos les corresponde a ustedes hacerlo para toda la banda fíjese don Pedro que yo muy pocas veces me doblego ante cosas así o sea crees que en una ocasión me llegó Brenda y llegó y llegó y así hasta con pena y me dice este mira te quiero decir esto sinceramente yo tú has visto que yo voy a bailar con todo y yo sí Brenda al grano ¿qué pasó? no pues es que te quiero rendir un reconocimiento por tu trayectoria y me dio un trofeo sí no me acuerdo que no no alco ¿verdad? sí en diciembre no no me dejó porque la verdad este pues ellos son gente que viven como uno al día ¿no? y gente que no no tienen y gente que realmente nos ha acompañado y gente que que de una otra forma como sea este parece nada pero el tiempo se nos va ¿no? y se nos va y decir pasó ay chisrón pues ya que conozco a Brenda ya tiene 20 años entonces más más Aguilar no no digo digo así se va el tiempo ¿no? como por ejemplo pero ya tiene muchísimos años muchísimos años entonces ante esto para mí sería excelente yo creo que vamos a cocinarlo ¿no? yo creo que no se han encontrado a Pepe y a esta Abigail y a este Rogelio allá en Miami por allá andan también grandes bailones que nos seguían bastante yo una vez me los me los encontré por ahí por un lugar que se llama Clearwater por ahí cerca este y si hoy mismo fíjate otra anécdota me encuentro Osvaldo de Club Yama tú si te acuerdas Víctor a Osvaldo de Club Yama y él se hizo bailar en el salón y le dije oye mi hermano es que mira que así así asado no te preocupes ok yo lo hago bailo una salsa con una chava de Irlanda de Irlanda pero no 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 te lo juro que estabas así aventándole besos a lo lejos o sea digo no a la chava bueno también pero este aventándole besos a ver cómo bailaban bailaron olvídate de una manera hermosa porque conjuntaron las dos cosas el baile de salón y el baile callejero y no no le dieron una sensualidad con eso tremenda y no no mis respetos en Chicago en Chicago hay el resorte el resorte está mirando ahí era de progreso muy muy buen bailarín pues eso que no se quede en pues nos vamos para alcanzar el café yo la verdad mi agradecimiento a toda la gente que convivió un ratito con nosotros y convivió con esos invitados de lujo que la verdad no fue nada preparado pero qué bueno porque construimos una y así recordamos las tardes que compartimos un alimento y un refresco a lo mejor una cerveza un tequilita ya con la gente de la asociación antes era más en grande pero hoy la hicimos así fíjate que que hoy se vio muy bonito gracias mientras yo te lo digo a ti Audi mientras las páginas de internet sean como tú bienvenidas nosotros yo creo al menos en mi parte estoy para para apoyar y seguir la trayectoria y este y gracias a toda la gente gracias que me ha dado la oportunidad estamos en contacto y este qué bueno que Víctor Pérez este pues la verdad va a la merced la verdad si los que trabajamos para ello pues debemos de tener prioridad para esto lo de Cóndor están veremos estén pendientes a nuestro muro si hay seguridad para el público nosotros ahí estaremos si no hay seguridad irremediablemente le diremos a nuestro público stop no se arriesguen porque si hay muchas cosas que no están muy bien puestas ahí y bueno pues dejar que a don Pedro dengue ok bueno pues esto no fue algo preparado que no se mal interprete pero pues que bueno tuvimos la oportunidad de que las personas que estaban con el señor Aguilar pues también hayan escuchado un poquito de nuestra opinión sobre esto y pues no nos resta más que decirles que sigamos adelante con el movimiento que es muy importante y que es una tradición en México y pues adelante los bailarines vamos a tratar de hacerles su su homenaje ahorita que están con nosotros yo por mi parte también quiero agradecer yo quiero agradecerlos a todos ustedes exactamente esa propaganda de que bailazo 18 de junio y en jueves y yo fui a ese baile ahí se estrenó el cabo bueno quiero agradecer y nada más este a un personaje la verdad que antes era muy admirado y no era criticado pero lo conocían mil personas ahora que lo conocen ya miles ya también le salen las críticas que es a mi amigo Audi tenía que ser el precio de la fama el precio de la fama me está costando ahora más si antes pero tus amigos siguen siendo tus amigos claro que sí yo me siento muy contento por el apoyo de todos los sonidos que como lo he dicho que no me cansé de decirlo dice por ahí dice en el muro del señor Aguilar Rogelio y Abigail andan aquí en el Saratoga Florida Sarazota Florida perdón y bueno pues ahí está la prueba de que si nos están escuchando que somos más de cinco personas y mil gracias a ellos a todos ustedes quiero aprovechar también señor Víctor gracias por los saludos que me hace presentes de la gente de Atlanta la gente de Georgia la gente de Chicago la gente de Nueva York toda la gente que me ha estado mandando saludos a mí ya personalmente que saludanme a la Audi saludan a la Audi los saludos que le hacen al señor Aguilar también llegar pues gracias de verdad a todos ellos me siento orgulloso por el trabajo que estamos reflejando para ustedes y que se está viendo bastante bien en los Estados Unidos otra vez más lo digo otra vez más porque cuando yo estaba en Europa era muy difícil que la gente lo pudiera asimilar no lo creían y era algo que decían que no era verdad que Audi Mix no existía usted lo sabe más que nadie señor Víctor y ya que vivimos una noche de anécdotas fíjense que la última es que yo fui a Los Ángeles California fui contratado por el locutor de una página de internet se puede decir la página sonideros2000 claro que sí adelante iba a ser su aniversario del locutor sí y es la persona encargada en llevarme a descansar cuando terminó el evento se desapareció así y me dieron las 6 de la mañana ahí y cuando el equipo estaban recogiendo yo no sabía con quién iba llegó una persona Víctor de allá de Los Ángeles sonido escudero sonido escudero que es todo lo contrario en rivalidad del internet de las páginas una persona muy sana y él me ofreció su casa y fui allá a descansar un rato y a desayunar cómo es la vida iba con una página y me atendió la otra pero eso no estoy hablando que una es superior a otra nada más que es lo mismo al sonidero se le da un poquito de respeto y este muchacho me lo dio y le agradezco de verdad es un buen joven sin duda nos está escuchando ahorita él está muy presente en la entrevista muchos están en los celulares que esa es la gran ventaja que tenemos ahora los celulares y bueno pues a todos ellos gracias de verdad por seguirnos gracias por el apoyo que le han brindado a Udimix a este proyecto tan simple que ha crecido tanto y gracias a todos ustedes que me han ayudado quiero decirles una cosa que se me ha pasado el señor Jordi por cotorreo por hobby por gusto siempre ha estado en la música siempre ha estado en la música siempre ha estado metido siempre ha comprado sus discos ha sido productor de una de las empresas más importantes de México es algo que no sabía la banda que muchos no saben ha sido productor de música disco que es lo que más le gustaba pero le llamaba la atención la música que uno toca y siempre la traía en sus autos siempre andaba con su escándalo y todo pero música de la más importante mendigo traidor música de la más importante quizá no supiste tú Víctor ni Aguilar pero era una de las partes fundamentales en las mejores discotecas de México y en discos Musar te voy a enseñar los discos para que sepan su carrera y por qué está metido en esto está metido por amor a la música pero en realidad era disco loco el señor ya ven como si son novios bueno pues es que la Udimix nace desde desde la música discoteca es que esa es la parte que Aguilar todavía nunca hemos tocado son pocas pocas veces nos vemos no 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 porque a veces o sea pueden decir que nada más hacer una página es por hacerla no el señor tiene mucho tiempo este en la colección de la música los Perea iba mucho a comprarles usted todo eso mucha música de la que desgraciadamente los jóvenes no conocen o no saben porque nunca se ha tocado lo que es la vida particular de Udimix bueno pues Udimix ha hecho tantos éxitos de música de traerla aquí a México de importarla de venderla en compañías muy grandes a quienes tengo el gusto de conocer a directores amigos que primero son mis amigos ahora son directores lo platicé alguna vez hace poco de mi gran amigo Benjamín perdón por no haberle dicho que paz descanse Benjamín Benjamín Hernández que apenas hace poco falleció en un accidente te acuerdas el que salía en Empo TV el DJ el de Empo TV bueno pues grandes amigos que yo los conocí cuando eran cabineros de DJs que trabajaban en discotecas entonces todos ellos pues a ellos también me debo que hicimos grandes producciones nos trajimos material de Europa o sea para qué te cuento una historia que ya no tiene que ver con lo que se habla de los sonidos y bueno pues gracias a todo eso pues tenemos eso que es mi amigo imagínate bueno bueno es que yo creo que eso no encaja con todo lo sonidero lo que ha hecho Udimis es muy independiente no sí la verdad mis respetos de lo que está haciendo ahorita por los sonidos la verdad toda la dinámica que le estamos dando es una modernidad quizás algunos no estén a favor de ella yo sí estoy completamente seguro que a través de estos medios me refiero a todo lo que nos da la electrónica es cuando el público se puede dar cuenta dónde vamos a estar cómo vamos a estar qué música estamos tocando cómo la estamos tocando y hacer y decir muchísimas cosas desmentir a muchísima gente como hoy lo hicimos claro estos medios de convivencia con nuestro público la verdad son maravillosos entonces la oportunidad que tú nos das espero que nosotros los sonidos tengamos una responsabilidad muy grande al saber diferenciar entre hacer diferencia entre la gente que realmente nos está ayudando en el movimiento y la gente que se divierte y la gente que hace daño porque la verdad esa gente que nada más nos está dando a tole con el dedo que la verdad nos ofende nos agrede no se vale no se vale porque nosotros si algo nos merecemos claro si no comparten nuestra filosofía que sigan su línea si quieren que su público de sus páginas no comparta nuestra filosofía pues que pongan si es gente de Cóndor que avance así es muy bonito porque así van a ser una selección yo por ejemplo en el muro de Facebook tengo a toda la gente que es exclusivamente de Cóndor ¿por qué? porque así nos evitamos que de una u otra forma y que coge garroses con la gente que de verdad te estima te sigue te hidrolata entonces ¿para qué queremos una persona que no está en tu círculo? vámonos para afuera lo mismo está pasando ya con el señor Pedro ya me encontré su Facebook ya está por ahí también que lo está moviendo Erick su hijo pero pues yo creo que también Don Pedro tenía que voltear a ver ahí es bueno que le dedique si es bonito Don Víctor Pérez ya está bien metido en la internet ahora sí ya lo podemos decir permíteme decirte una cosa Víctor Pérez tiene unos excelentes hijos que están bueno están perfectamente capacitados en lo que es la computación creo que a veces les hemos pedido tanto a mis hijos como yo que nos echen la mano que nos asesoren porque ellos de carrera de carrera ahora sí que profesional se dedican a la computación y estos medios si bien es cierto que a lo mejor nosotros dicen son fríos porque no existe ni un billete de a mil de a dos mil tampoco existe una palabra real de agradecimiento es un método en el cual tú te puedes expresar yo la verdad he tenido a gente que la otra vez Víctor fíjate que nos paran en Atlanta y dicen se paró ya no hay vuelos ya nada a dormir en el aeropuerto y era la madrugada y dije voy a ver quién está y empecé muchísima gente que está trabajando me salió una persona que trabajaba en una gasolinera me salió uno que trabajaba en un restaurante como 10 o 15 personas que me encontré y con las cuales pude empezar a interactuar y me dicen oye queremos saber esto y pues ahí me tienen contándole historias de esas de las que sobran lo que pasó de la persona que se enfrentó a la policía allá en ¿cómo se llama? en Los Ángeles cuando pusiste a ver quién se acerca para traernos aquí una cobija un taco ¿cómo te salió de gente? irremediablemente llegó gente y la verdad dice increíble es que yo quedé en medio de una balacera entonces acordonan el lugar y mi camioneta o sea en plena balacera ahí quedó en medio entonces al último dice nadie se mueve y nadie se mueve es nadie se mueve pero por 6 horas sin comer y con frío bastó a ver Audi pide gritos y pum 2, 3 un solo llamado y cayó bueno de gente como no se imaginan y luego yo a mi hijo con su esposa los había dejado en un centro comercial le dijeron ah vayan y compren yo ahí me voy a en commerce fue en commerce el informe y resulta que ahí dejé a mi hijo y mi hijo pues se dieron las 6 las 7 las 8 las 9 cerraron el mall y no hombre pues ya los vi hasta como las 11 pobrecitos ya también se estaban muriendo de frío yo con sus maletas teníamos que volar ya no volamos bueno aventuras aventuras que se viven y bueno pues ahí se reflejan y bueno pues para despedirnos que te parece si les doy las gracias a los tres juntos esta oportunidad que me dio la vida Audimix siempre está en el lugar correcto cuando tiene que estar hoy se dio y creo que les debo mucho a ustedes como personas como amigos muchísimos favores que me han otorgado y la oportunidad de seguir creciendo en el ambiente de los sonidos como es página de internet y muchísimos más recuerdos que tengo con varios de ustedes en los cuales hemos vivido hemos comido hemos convivido y hemos platicado así es que gracias por esta oportunidad a mis tres amigos lo puedo decir abiertamente que son mis amigos a los cuales me siento muy orgulloso y la gente no lo sabe muchas veces pero yo los considero mis amigos dos amigos y un novio dice mi novio ah digo mi amigo ni modo don Pedro le tocó bailar bueno pues yo lo único que le puedo decir Jordi este pues es que que los comentarios buenos y malos son bienvenidos y que si hay críticas son buenas hay que tomarlas en cuenta porque son muy eso quiere decir que son personas importantes y bienvenido todos los comentarios buenos y malos esos son los que nos llevan al éxito y los comentarios hay que tomarlos en cuenta también porque son para bien o para mal a veces aunque a veces son dolosos pero vale más tomarlos en cuenta hasta cierto punto sabemos cuando una gente es dolosa cuando sabemos que una gente es porque te está intentando orientar hacia donde vas y si te estás desviando quizás esos comentarios son los buenos y esos los respeto y los admiro y los dejo en mi muro y los dejo en mi página pero cuando es gente que no tiene ninguna preparación y que es tonta que pone tontería y media mal educada o algo pues si no se vale pues mejor bye y vete a otra página donde te dejen hacer lo tuyo aquí déjanos trabajar y eso es todo yo lo que lo que digo es que pues las otras páginas hermanas deben de ponerse también en contacto con todo con todo el movimiento para que de una forma u otra sigamos todos en el mismo en la misma línea y todo como cuando estaba radio ahí radio voz la tropicú se vino la que buena todo eso todo como lo extraño como lo extraño yo todo eso como los salones que decía y no pues nos debemos de unir todas las páginas se deben de unir para que esto siga adelante y para que tengan éxito también todos la competencia es buena yo hubo un tiempo muchos años que apoyé todas las páginas les dije venga ok déjame linkear métete linkea déjame invitar a mi radio métete pero terminaron cansando terminan cansando por tantas cosas ahí viene ya otra vez el metiche mira es tan fácil de entenderlo que si de verdad las páginas están para agregarse con nosotros para sumar y para sumarse al ambiente son bienvenidas y que bueno pero yo lo que les puedo decir que una página sin la conga no es una página una página sin la changa no es una página que me perdonen una página sin el cóndor no es una página estamos la estructura de los sonidos más emblemáticos los que llevan los que llevan la punta se puede decir como es eso de que desde ahí agarren favoritismo yo con esto yo con lo otro yo con no están seccionando a los sonidos pero también vamos a hablar ahí debe de haberlo bueno debe de haberlo malo debe de haberlo neutro lo chiquito lo grandote y todo ahí tenemos que también guardar su lugar de cada quien y en ese aspecto decir yo dejo la página abierta para todos los unidos si tocando el punto digamos de la conga si a él no le nace estar en Audimix nunca en una entrevista ni quererse arrimar a voltear aquí yo lo respeto y sigo mi línea pero no lo puedo traer a fuerzas a mi página a un Ramón que me lo encuentro en los bailes me saluda súper bien he tenido unos encuentros que hemos visto me saluda súper bien pero ya cuando se da la vuelta entonces ya se olvida de que existe Audimix ok pues mis respetos y yo sigo mi línea yo no los puedo obligar a estar aquí pero por eso te da motivo a ti hablar mal de él no yo lo respeto claro que no y hasta ahorita no hay ningún comentario ni nada incluso cuando llega esa gente estúpida que la mandan de otra página para tratar de perjudicar a mía yo nada más los borro eso es profesionalismo y no es amarillismo pero hay quien si se dedica a hacer eso claro entonces nos están sumando volvemos a darle a la vuelta al círculo entonces en nada están ayudando al ambiente claro yo los respeto a todos y todos son bienvenidos y yo me sentiría más orgulloso que todos estuvieran también aquí no se puede pues no podemos hacer más haremos por los que estén con uno con los que se estén con Maudimix con todo gusto hasta donde yo puedo aquí van a estar y siempre van a ser publicitados hasta donde se pueda porque es lo único que hay no podemos exagerarnos y tampoco tirarnos a matar por lo que ellos quieran o la gente quiera criticar las críticas van a ir y van a venir como lo dice don Pedro y ahí van a estar y espero que esta entrevista sea criticada como debe de ser que no sea nada más manipulada para su beneficio y querer cambiar las versiones si te vas a tirar una hora o dos horas ahí viendo la entrevista que no nada más quieras decir esto me interesa que lo escuche la gente esto no esto sí porque a mí me conviene si lo vas a hacer hazlo completamente llénala de una vez avéntatela toda de punta cola para lo que quieras juzgar o criticar pero para que veas que también se hablaron cosas buenas y cosas positivas cosas que te perjudican quizás en el aspecto de decir ay pues no me conviene que diga esto de mí pues total si te la estás aventando avéntatela completa ya de una vez creo que el señor se refiere a que habló mal de mí porque yo tuve este error en este tiempo de esto pues también lo tengo que aventar no nada más lo voy a estar ahí seccionando o me voy a estar burlando irónicamente de la gente es una falta de respeto hacia ustedes como sonidos a la gente que está en internet ya que mencionaba que un 85% es de falta de respeto lo que hacen también le está haciendo a su 100% de su público al 100% de los sonidos esa falta de respeto de seccionar lo que le conviene y hablar lo que no debe invitar a gente que vaya y ofenda a la gente con groserías eso también es malo o sea eso sí es prestarse a hablar y dejar que gente llegue y ofenda a terceros por un micrófono por una cámara de internet ahora con groserías yo creo que no es correcto ese es mi punto de vista yo a esa persona le invito a que sea un poco más decente a través del internet porque eso también le amerita mucho Víctor la internet la cultura de la internet se está rebasando todo el mundo yo lo luché mucho porque yo vivía en Europa ustedes lo saben y a mí me daba vergüenza que la gente viera hijo de tu tarpol cual y pinches sonidos no sirve que es una pierde entonces todo eso yo lo fui tratando de limpiar lo he logrado en mi página prefiero que nadie deje un comentario una visita pero que la haga que la haga sana que deje unos saludos que valen la pena pero para dejar tonterías y críticas de un sonido para acabarlo humillarlo creo que no es correcto eso es lo que yo en mi página no van a ver que luego de repente si llegan y critican traen mucho hablando de estas críticas a sonido rumba caliente ok ya se encontró la persona que es personal era una cosa personal les dije bueno ok esto es personal tú hablas directamente con él y en mi página no se vuelve a hablar de esto y como estas muchas cosas y bueno total pues esperemos que esto lo ocupes para algo de beneficio propio para toda la gente nada más para ti y espero que una vez más nos volvamos a reunir ¿no? ¿qué te parece carnal? no pues cuando gusten yo la verdad las puertas las puertas están abiertas y podemos hacerlo aquí es bonito hoy nos pasamos una noche maravillosa voy a invitar a toda la gente que a través de nuestro muro se despida ¿verdad? como hace rato para filmar a todos los que todavía están con nosotros gracias y decirles a toda la gente que de verdad pues nosotros formamos parte de una generación que ahorita pues la vida nos está dando la oportunidad de terminar esta última parte y no quiere decir que sea mañana o pasado si no es una última parte pero nos está dando este ¿cómo se llama la oportunidad de despedirnos con dignidad? con dignidad quiere decir trabajando invirtiendo y teniendo nuestros propios medios mira ahí están apareciendo ya la gente que se está despidiendo toda la gente que ha estado con nosotros en esta ocasión tan especial gracias a todos ellos de verdad de todo corazón mis respetos les mando un abrazo a todos ustedes y decirles gracias ya nos vamos al cafecito porque ya mi mujer fílmala para que se le quite y ya ya este está está al pendiente de que nos vayamos gracias de verdad a todos gracias Claudia gracias por favor tómame la tantito es una persona que le admiro mucho y le he guardado mucho respeto no la conocí antes y de verdad Claudia siempre lo he dicho le diré mil gracias por abrirme las puertas de tu familia de tu casa de tu oficina de tu coche de todos lados donde voy gracias y gracias por los paritos ok bueno pues estamos y a todo mundo bueno pues nos despedimos don Pedro gracias por esto bueno pues muchas gracias y nos vemos en la próxima de su entrega de reconocimientos don Víctor muchas gracias y que sigan los éxitos y usted siga adelante gracias a todo el público y nos vamos a la merced al baile de la dignidad al baile de la dignidad así se va a titular vamos a andar con responsables de Audimix y espérelos por ahí por favor si yo no puedo estar presente por cualquier motivo espérelos porque van a estar con usted también y bueno pues esperemos que haya suerte y que Aguilar esté en la merced como estamos esperando y Aguilar rapidito te quiero comprometer lo del Zócalo está pendiente de una entrevista así como esta yo creo que la mejor sería un buen escaparate para poder hacer los reconocimientos que queremos podemos reunir todas las cosas vamos a hacer un día que no trabajemos porque si bien es cierto dijimos que no íbamos a hacer lucro de ello entonces tenemos que cumplirlo y hacerlo que lleguemos ahí lleguemos ahora que yo creo que después de las fiestas de lo del Zócalo vamos a tratar de conseguir el permiso ahora que lleguen nuevamente los del plantón los electricistas a ver si a través de ellos tengo un conocido que a lo mejor nos puede echar la mano que llevemos un poquito un poquito de lo que es nuestra cultura y de lo que es nuestro ambiente y de nuestros personajes si bien es cierto que nosotros también somos personajes tenemos también muchos personajes nosotros que forman parte de nuestra cultura todos los que ya mencionamos y que para que vean que si los tenemos bien en cuenta y que no es necesario porque luego muchas gentes yo hace muchísimo tiempo se me ocurrió digo la verdad lo digo sinceramente se me ocurrió decirles bueno pues les voy a regalar unas chamarritas pero por lo de las chamarras olvídate tuve años de críticas que decían que yo voy que yo voy que pero lo que era era realidad ellos me acompañaban a todos los bailes y a mí se me hizo bien regalarles eso ¿no? Sí tienes razón Víctor que antes eran chamarras ahora ya son pomos pero este en ese tiempo en ese tiempo era de correspondencia ¿no? ahora ya se habla de que que la verdad sinceramente como que como que ya la verdad sí desde que yo dejé de ingerir bebidas embriagantes bueno en las tocas este sí ya a raíz de eso ya muchísimos amigos me me dijeron adiós ¿no? pero bueno para mí no pasa nada total en estas cosas la verdad lo que lo único que digo es que todos los aquellos que van a bailar bonito conmigo ahora ya fue muchísima gente muchísimo bailarín y entre ellos los del Estado de México se puso muy bonito el baile este sábado la gente disfrutó de muy buena música y qué bueno ¿no? qué bueno porque la verdad yo creo que la gente va a eso ¿no? y mientras respetemos y yo se lo digo así con toda sinceridad a este a sonido sonorámico y a todos los sonidos mientras respetemos y brindemos un espectáculo pues cuando sea ¿no? seamos bienvenidos ¿no? pero luego sí hay veces que que no es del todo el ambiente agradable y ahí es donde uno dice no pues yo prefiero mejor solo pero yo pienso que ahorita ahorita muchísima gente nos ha a raíz de de lo que apenas hicimos un creo una eh tocadita un pedacito oye que cuando van a volver a tocar juntos y que la verdad estuvo muy bonito y que todo y que pues qué bueno ¿no? qué bueno que la gente pueda disfrutar ojalá y podamos volver a recapturarlo podamos hacer las cosas bien y digo pues continuar adelante nuestros proyectos ¿no? gracias buenas noches que descansen a todo el público y hasta la próxima hasta la próxima estamos pendientes ya saben sigan pidiendo ahí en los muros sigan pidiendo en las páginas de internet que quieren entrevistas con estos grandes personajes y con mucho gusto ¿no? y si tienen en mente alguien más y si esa persona se presta bienvenido aquí al proyecto de mix y aquí va a ser entrevistado con muchas ganas ok rapidito les aviso mañana vamos a estar con la amiga Lili de la cumbia vamos a estar en una entrevista especial va a estar presentando nueva música nuevo disco y quiero que lo escuchen porque va a estar buenísimo nos vemos y si dime quien eres y te diré o quien tú haces dime quien eres y te diré o quien tú haces aunque parezca mentira y tu un refrán invertido el que mal danza mal acaba el que mal danza mal acaba dime quien eres y te diré o quien tú haces dime quien eres y te diré o quien tú haces yo sé 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 quien tú haces el que mal danza mal acaba yo sé quien tú haces hay que reprasma verdadero yo sé quien tú haces dime con quien anda y te diré quien eres yo sé quien tú haces yo estás entrando al mundo sonidero estás entrando al mundo sonidero de audimix audimix punto com el portado oficial de los sonidos la fuerza auditiva un mundo sin fronteras sin límites de nada atravesando la galaxia con el mejor ritmo de la música sonidera desde el portal más auditivo imponiendo la era